Hola, ¿qué tal gente? Bienvenidos a su stream favorito, Pantalla Negra. ¿Crean o no? Llevaba como 15 minutos acá atrás. Ok, déjenme cuento rápido como mi día. ¿Crean o no? Yo estaba listo para empezar como bien el stream. ¿Por qué se escucha tan bajo mi micro? Eso no lo sé. También lo estoy viendo acá. ¡Ah! Mejor, mejor. Sí, creo que mejor, creo que un poquito mejor. A ver, le voy a subir tantito propiedades. ¿Alguien más lo escucha abajo? ¿Alguien más lo escucha abajito? Micrófono auxiliar. Ok, le voy a subir tantito. A ver. Sí, mejor, un poco mejor. Tres, vamos a ponerle tres. Ahí está. ¡Ey! ¿Qué tal? Bueno, miren, déjanles explico. Alguna vez pasó un desmadre ahorita. Básica. ¡Oh, no! Espérate, tal vez tenemos delay. ¿Tendremos delay? A ver. ¿Se me habrá olvidado desconfigurar esa madre? Porque si es así, voy a llorar. Si es así, voy a llorar si tenemos delay. Porque YouTube dice, oye, güey. ¿Qué tal si, cómo se llama? ¿Qué tal si... ¿Qué tal si te ponemos como media hora de delay y siempre tienes que configurar manualmente? A que esa madre no tenga el delay. Pero si es así, voy a borrar este, voy a volver a pesar. A ver, aguándame. No, latencia baja. En teoría, de verdad, deberemos tener tanto delay. Ok, bueno, miren, déjales explico. Adivinen qué, adivinen qué. Adivinen quién empezó de una forma increíble el día. Desde ayer, he tenido miedo de que perdí todo el dinero del extensible. Hoy lo logré arreglar. Hoy lo logré arreglar, pero no mames, desde ayer me estaban matando. Así fue, ha sido unas 12 horas muy divertidas, pero ya. En teoría, en teoría, el dinero del extensible sí debería llegar. En teoría. ¿Qué pasó? Básicamente, yo le puse a Streamluts. Oye, ¿me pagas en mi cuenta de Paypal y Streamluts va? Y luego, ayer me han mandado un amigo. Oye, güey, pues el Streamluts tiene pedos con el Paypal, güey. Y yo como de, no, no es cierto, a ver. Y pum, resulta que ese güey no le han pagado. Y luego otro amigo llega y me dice, güey, a mí no me ha pagado Paypal. Y yo me cago, resulta que ese güey puso mal su dirección de Paypal. Pero en mi caso, no me está llegando el dinero. Entonces, le estamos viendo todo, ¿no? Y ya, hoy checo. Y me parece que, ¿cómo se llama? Y ya, mi configuración se cambió. Y en vez de enviármelo por Paypal, dice que me lo va a enviar a una cosa llamada Hyperwallet. Y yo me está cagando del susto. Y luego ya un amigo me explica, no, 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 güey. Es que, ¿cómo se llama? Esa es la forma en cómo esta cosa termina. Tienes que terminar un formulario. Y ya que terminé por fin el formulario. Y puse básicamente todos mis boxeos. Ya, ya, en teoría, en teoría, me llega el dinero. Si no, no hay piérdele. Digo a los de PD que no hicimos nada de dinero este mes. Así de, gente, el canal no es rentable. No hemos podido hacer ni un peso. Y ya, como de, a huevo. Pero no sé, me escuchan bien. Tengo un problema con el micro desde hace un tiempo. El micro se escucha abajo y no sé por qué. Eso genuinamente no sé por qué. A ver. Otra cosa que ando pensando. Ah, hola TV Nalga. Hola, 21.07. Ya van a empezar, cabrones. A ver, acá está. O sea, debe haber una forma de configurar el micrófono acá sencillo. Porque por alguna razón se escucha bajísimo. No sé si, creo que me estoy volviendo loco. Yo creo que me estoy volviendo loco genuinamente. Creo que estoy seguro de que el micrófono se escuche igual. Y yo estoy como de no, anda. El micro no se escucha bien. A ver. A ver. Y si quitas el delay manualmente. El dinero es una cosa de la config del OBS. No por latencia, no. Si es latencia, bro. Si te juro que es la... Este... Si tú utilizas esta cosa como para el... ¿Cómo se llama? Para Twitch. Twitch es como muy, muy robusto. En YouTube es estarle moviendo. Creo que la razón principal por la que la mayor parte de streamers no se mueven a YouTube. Es porque YouTube es una basura. Yo nunca olvidaré que una persona me dijo. Oye, güey. Por alguna razón tu chat no funciona como debería. Y si estuvo como media hora viendo el API de YouTube. Y dijo. Ah. No es que seas tonto. Es YouTube. Entonces, como de. Ah. La mitad de mis problemas se pueden resumir así. Hey. Gracias por los 13 pesitos argentinos. Entonces, pues. Básicamente. ¿Haces la configuración automática que tiene OBS? No. Si está movida. La única en donde hago la configuración automática es la mamalona y ya lo voy a cambiar. Que de hecho, estoy planeando venderle la mamalona a mi hermano. Porque básicamente no la he ocupado más que para Assassin's Creed. Así que la saga de la computadora nueva fue. Compro una computadora nueva por 2 mil dólares. Me doy cuenta de que a toda la gente le gusta ver videos con delay. Intento hacer la mamalona. No veo tanta diferencia. Vendo la computadora. Pongan caída chistosa de borracho 2003. Así que, básicamente no va a haber. Así de que. Es que no sé para qué usar. O sea, genuinamente yo pensé. Si me compro una PC. ¿Cómo se llama? Una PC buena. Como la única razón por la que quiero una PC un poquito mejor. O sea, ni siquiera una PC gamer. Solo un poquito mejor. Es para cómo se llama. Para poder. O sea, los videos no se ven bien. Seamos honestos. ¿Qué será? Hey, sayon. Ya son los 500 pesitos. O sea, los videos no se ven bien. Yo no sé cómo los editores aguantan. Los putos video mosh que les entrego. El data mosh que les entrego como crudo. Así, genuinamente yo creo que los editores editan. Son muy buenos, pero editan con los ojos cerrados. No están notando cómo se llama. O no me quieren decir. Oye, güey. Este video no debería verse tan pixeleado. Es un juego moderno. Así que pues voy a ver qué hago. Voy a ver qué hago con eso. Se me hace muy chistoso. O sea, se me hace muy chistoso que genuinamente el video y el set radio se ve como si lo hubieras pasado por un GIF. Pero, ¿cómo se llama? Fuera de ahí no sé qué hacer con la mamalona. Así que probablemente solo... Lo que vamos a hacer es... Le voy a vender la computadora en esta cámara de compu. Su compu solo tiene 8 GB de RAM, pero para mí eso no es cierto. Este es mi secreto. No lo soporto. Es absolutamente horrible. Es que con los juegos en hardware real como que vas a ver se pasa. Pero cuando sale la PC... Es muy raro. O sea, yo sé que tengo que configurarlo. Y me tengo que meter y tengo que configurarlo. Porque no sé que la compu puede exportar sin tanto mosh. Pero a estas alturas ya me vale madre. No le digan a la gente de Nautrash que podrían estar viendo los streams de TVR Autora Calidad. Que no es patata. Para sacar highlights, ¿hace grabación de los streams de la mano si el editor o el editor descarga el stream? El editor descarga el stream. Estaría cuido hacer grabación, pero... Mi compu no lo tolera. Así que... Eso. Por eso es que los videos tienen como esa calidad tan... 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 Tan Nautrash. Tan Nautrash. Ah, Dios mío. Tu amor por hardware real no te deja decir adiós a la TV PC. Ya déjala descansar. En parte es eso. Es que... O sea, estaba pensando que la mamalona realmente no me sirve de nada. Y es que mayormente quiero jugar juegos sin hardware real. Y le dije... Y ahorita que él se va... Pues compramos una Play 5 en mitad. Y yo no usaba la Play 5 en los cuatro meses. Me da tanta risa porque los dos queremos una Play 5. La compramos. Esa madre está como arrumbada en el suelo. Genuinamente no sé qué diablos vamos a hacer con esa Play 5. O sea, yo lo único juego como que quiero hacer es Shout out to Colossus. Que creo que tal vez va a ser para miembros nada más. Porque va a ser como... No lo quise. Y por otro lado... Ghostwire. Fuera de ahí no sé qué otro juego podremos jugar ahí. El problema es que como no es grabación directa. El momento en el que nosotros comentábamos que la serie ya está comprimido. Por ahí no es culpa de nadie más que ya te... Gracias, adiós. TV Nauta no tiene la culpa esta puta vez. Calidad de 144. Entonces, pues... O sea, básicamente mi hermano y yo de pendejos compramos una Play 5. Y no tenemos nada que hacer con ella. La Play 5 la peor compra. Es comprar una serie sex para emular juegos. Es que... O sea, ¿qué hacemos con la Play 5? O sea, genuinamente... He estado pensando. Ahorita que se va mi hermano y va a dejar la Play. ¿Qué hago con la Play? Realmente no. No te la hagas alegrado. Porque ahorita tú ves que una tele tuvo que un adaptador HDMI. El cabrón más demente. El Cyanide. Viendo... Ivón, ¿puedes fijar ese mensaje? ¿Qué? El Cyanide viendo el streaming hardware real. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Ah, por cierto. Ya la situación que pasó con el editor de... De Jimmy Night Home Entertainment. Ya ese güey dijo... Yo estaba esperando a que me enviara un avance. Y ya me dijo... Güey, de plano no te hice nada. Así que el video de Jimmy Night Home Entertainment fue por 7 meses. Esperar a un tipo y... Y nada. Y nada. Solo demostrando que 2023 fue el peor año en muchos aspectos del video. Uno de los videos que más hype le tenía directamente no existe. Ah, me lleva la polla. Ah, me lleva la polla. Ya le dije... Ya le dije a un tipo. Ya le dije a un tipo. Este ya de Bonnie se puso a reeditar con lo que tenemos. Ah, sí. Videos malos pero hechos con amor. Güey, güey. Es que... Ahí está. Este de Bonnie ya está empezando. Yvonne LMP. Me agrega que les guste Yvonne porque yo sí le pago sus precios. ¿Verdad que sí, Yvonne? Pon una carita sonriente, ¿no? Está super bien. Ahorita Yvonne está haciendo No More Heroes. Tengo mucho hype. Creo que los videos que más hype tengo ahorita porque ahorita Dylan está editando Backrooms. Pero o sea, yo sé que no es como un gran pit para Dylan. Pero Dylan ya me pidió Pick Mickey. Así que... No More Heroes por Yvonne y Epic Mickey por Yvonne. Yo creo que van a ser Pick Now Trash. Yo genuinamente creo que van a ser Pick. Ahorita el nuevo editor falsete. Le estamos dando un par de cosas. Pero él está haciendo Ratatouille. O sea, yo no creo que Ratatouille sea un mejor de los videos del canal. Yo solo creo que sea bueno. Y luego... Yo no sé quién va a tomar PBZ. Pero genuinamente quien tome PBZ creo que va a ser un buen video. Así que... Te ve... Le debes dinero a Yvonne. Copia y pega esta verdad. Copia. A ver. Uy. ¿Saben que me han invitado a dos eventos de Minecraft este año? A tres. Me invitó. Giro a uno. Yo soy Giro. Me invitaron a Prop Hunt con YouTubers de Zoring. Y es como de... Hola gente. Quiero crecer como streamer. Pero tengo Eddy. Tengo... Tengo uni ese día. Así que valió ver. PBZ debería estar en PD y no en Nostra. Me da tanta risa. Toda mi situación. Que es como de... Ah. Quiero crecer como streamer. Y es de... Puedes hacer esto. Va a estar Vegeta. Tengo uni, güey. Va a estar el Shadow Uni. Tengo uni. Tengo uni, güey. Tengo uni, güey. Así gente... Y gente rogando. Cuando a mí me miro... Güey. Tengo uni. Y luego voy a la uni y no puedo. O sea. Luego voy a la uni y no estoy poniendo sensación. Estoy haciendo guiones. Así que... Ni una ni otra. Está genuinamente el periodo de mayor estrés en mi vida. No mames. También estoy como intentando rushear ya Skyblock. Porque yo siento que ya, 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 ya debe. Y esta cosa debe haber acabado el año pasado. Me trae mucha, 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 mucho, mucho confort de Skyblock. Pero al mismo tiempo esta cosa ya debería haber terminado. Entonces, hoy tenemos un par de horas. Vamos a intentar que valgan la pena. Una cosa que quiero hacer es mejorar la estructura aérea de allá. Genuinamente ya no nos sirve de nada. Pero siento que el Mobgrinder tiene... Se ve interesante. Otra cosa que estaba planeada era tal vez volver al Mobgrinder mi casa. Genuinamente no sé para qué más ocuparemos un Mobgrinder ahorita. Tenemos de dos. Extenderlo o completamente deshabilitarlo. Ah, de hecho no lo ha abierto. De hecho no lo ha abierto. Yo dije, estamos en época de paz. Dijo, ¡uy! A ver, ¿qué tenemos por acá? Me pregunto si Emilio seguirá por acá. Hola, Momilio. Ven, época de paz. O sea, ahorita genuinamente ya lo único que nos falta es recrear la isla. Y dar toques finales. Entonces yo creo que ya esos toques finales los voy a empezar hoy. Tengo muchas ganas de cosas que hacer con la isla y no más no he empezado. Así que necesitamos... Bueno, pues nos vamos a empezar. Te daré una atalaya. Eso es básicamente una atalaya, ¿no? Una atalayota. Lo único que me enoja es que ahora que ya tengo esmeraldas, estamos al final de la serie. Y segundo, no creo que parezca un puto Wondering Trader. Y si vas a Sonic Frontiers en las 5. No es mala idea. Yo genuinamente quería jugar Sonic Frontiers en el Switch. Tal vez no fue la mejor idea. Pero, ¿cómo se llama? Iba a jugar Sonic Frontiers ahí. Entonces, tal vez no es la peor de las ideas, ¿cómo se llama? Tal vez no es la peor de las ideas retomar la idea de la serie. Porque yo quiero hacer dos videos al mismo tiempo. Sonic Frontiers y Sonic Forces. Para ver cómo es como Sonic en la actualidad. También he estado... ¡Cuidado con el hoyo de la muerte! Ok. Igual que los Wondering Traders tienen trades bien jodidos. Lo sé, pero... Pero creo que otros bloques. O sea, yo siento que se vería cool si tuviera Wondering Traders. Porque me acuerdo que yo había visto un video de Skyblock. Que decía... Ah, la mejor forma de conseguir esmeraldas. Es irte a un chunk de nieve. Y ahí hacer una granja de lobos. Y por un segundo estuve a punto de hacer eso. Les juro que hay una serie... Hay otro lado de Nautrash. En donde... ¿Cómo se llama? En donde me fui a hacer un... A un puto chunk de... 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 De nieve. Nada más para conseguir lobos. Y hacer una granja. Pero... Luego me acordé. No seas estúpido, granjeros. Genuinamente. El único momento en donde mi mente realmente funcionó. Hay como dos... Hay un punto... Hay un what if muy grande en Nautrash. Hay un what if muy grande en Nautrash. Entonces... A ver si lo que no es que aparece con Wandering Trader. Si no aparece el Wandering Trader... Gracias a todos por salud. Probablemente no cambien las cosas hasta One Block. Ah... Tengo que acabar esto también. El pabellón de la muerte. No funciona como debería. O sea, todavía tienen... Como pueden ver, tienen un par de errores. Pero... Pero yo creo que en general sí es una upgrade a lo que habíamos hecho antes. De hecho, algo que me... Algo que me da mucha tristeza es que Ivonne... Creo que es su último proyecto. Creo que va a ser dos más. No More Heroes y otro. Pero... Porque ella igual tiene como sus planes personales. Y anoten esto para cuando Ivonne vuelva otra vez. Y luego se vuelva a ir. Me encanta mi relación con Ivonne. Es como de... Oye, TV. Ya no te puedo necesitar para el Nautrash. Acabo muy cansada. Y yo como de... Ok, Ivonne. Y le hacemos una pinche despedida a Ivonne. Le hacemos un... Le hacemos un... Un esto porque es uno de los editores más queridos. Y se va. Y luego regresa... Oye, sí tengo tiempo para el Nautrash. A ver, ¿qué me puedes dar? Y luego... Dos videos después. TV. Ya no puedo editar para el Nautrash. Este es mi último video. Yo le digo adiós, Ivonne. Te vamos a extrañar mucho. Y le digo a toda la gente. Te despídense de Ivonne. Y todos lloramos. Y luego Ivonne vuelve. Oye, Ivonne. Oye, TV. Tengo otra rata. ¿Qué tal? Así que... No es mi culo lo que vistimos. Me encanta... Me encanta mucho trabajar con Ivonne. Porque genuinamente es una gran editora. Le pone mucha pasión a sus trabajos. Pero es un constante screamer. Oye, Ivonne. ¿Será que puedas? No. O sea, yo estoy seguro de que Ivonne se miente. Ivonne me miente diciéndome que no tiene... ¿Cómo se llama? Que tiene... Que tiene cosas pendientes. Es que ¿por qué se escucha tan bajo el micro? Ok, ahí se escucha mejor. Ok. Yo estoy 100% seguro de que todas las veces que Ivonne me dice que tiene un pendiente. Es como para... Para alargarse de la cosa que le quiero dar. Le doy un trabajo. Ivonne me dice... Oye, no, bro. Me voy a retirar. Y yo como de... Ay, Ivonne. Te vas. Y sí me voy, bro. Y entonces lloramos. Nos abrazamos. Es la única vez que nos llevamos bien. Y luego cuando ve que estoy dando otros proyectos porque no la saco del grupo. Oye, TV. Estoy de vuelta. Yeah. Y lo peor es que caigo redondito. Es decir, lo peor es que siempre caigo pero redondito. Estoy harto de que las mujeres abusen de mi inocencia. Y vos cuando haces un trabajo valer... Güey, que... Ay, no. Lo subí a 10. ¿Qué pedo? No, 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 no. No era 10. No era 10. No era 10. No era 10. O sea, genuinamente fue... O sea, ahorita creo que... Creo que le quedan dos trabajos a Ivonne. Al menos en esta Ivonne temporada. Ivonne viene por temporada. Se va. Y... ¿Cómo se va? Se va. Hiberna. Y luego regresa. Pero como sabe que todos la queremos en esta comunidad. Y que si yo la despido es básicamente un crimen de odio. Pues la tengo que recompratar. Es básicamente eso. Ivonne me tiene agarrado de los huevos. No puedo hacer nada. Ella intenta salir del ciclo tóxico. Pero siempre termina volviendo. Ivonne es como mi papá con la mano. Es que se llama oferta y demanda. ¿Cómo con oferta y demanda, cabrona? Siempre hay oferta aquí. Tú eres la que me dice que no quieres. Les digo, es muy gracioso. Nos vemos, chat. Me arreste el capítulo del Cielo Cubo. Lo veré después. ¡Ey! Nos vemos, Tito Maso. Un gusto tenerlo aquí, aunque sea un ratito. Me siento muy paranoico. ¿El micrófono se escucha bien? ¿Se escucha bajo? O sea, quiero que sean honestos. Ivonne, Cío, Emilio, no sé. Eh, sean honestos. ¿El micrófono se escucha bajo? ¿Se escuchaba mejor antes? ¿No hay diferencia? ¿Qué logística? ¿Cómo que lo manipulo? No, no, no. Cío no me manipula. Cío no me manipula. Yo con Cío es una relación tóxica, pero a mí me gusta estar ahí. A ver. Se escucha perfecto. Se escucha bien. Ok, tal vez me estaba volviendo loco. No hay diferencia. Ok. Yo solo te voy a decir una cosa. ¡Oh, no! Va a demostrar que las condiciones de trabajo en Outrash no son las mejores. ¿Quién lo diría? Yo conozco que se escucha pulento. Gracias, bro. Ah, de hecho, sí. Ahorita es streamer. Entonces, Cío, cuando hablas stream, deja, te envío a los pendejos para que tengas como dos mil güeyes. Deja de cambiarme el volumen a las cosas a medio stream. Es que, Ivonne, genuinamente yo nunca encuentro un punto bueno. Y lo odio porque yo escucho el juego fuerte y luego vuelvo a ver el bot y no se escucha. Me vuelve loco. Honestamente ocupo que haya un güey al lado de mí que hagamos calibración antes. Es lo único que pido. Es como, ocupo un güey que me ayude con la calibración de audio. Es horrendo. Sé que es horrendo para ustedes. Es horrendo para mí también. Es horrendo para mí también. Es que el stream de Punch Out me dejó un trauma tan grande porque es un buen video pero nunca lo voy a hacer por los niveles de audio. Que simplemente, ¿cómo se llama? Ya no confío y nunca confío. Nunca confío. Y el tema es que el chat siempre me dice yo te digo con el audio. Es para cagarme. Entonces, no sé qué hacer con el puto audio de Nautrash. El audio de Nautrash es la parte más decadente. Al inicio se escuchaba muy bajo. Sí, ahorita lo subí pero estoy planeando en volverlo a bajar. Creo que ahora se escucha muy alto. Me estoy volviendo loco. Es horrendo para los editores porque tienes que arreglar el cagadero y nos echan la culpa en el video final. A ver, entonces, esto es lo que vas a hacer. Antes de cada stream el editor se... Lo voy a meter a llamada y le voy a preguntar ¿Se escucha bien así? Y ya no le voy a mover. Y ya no le voy a mover. Tal cual. Eso es lo que voy a hacer. Voy a traerme un puto editor. Por eso fin que se fue. Por eso fin que se fue. Nunca tendrá un Ultrakill parte 2. ¿Dónde conseguiremos a la morrita oso buena en shooters que nos ayude? ¿Saben lo difícil que es encontrar una chica que es buena en shooters y la espantaron? Todos ustedes la espantaron. Todos ustedes la espantaron. A la única morra que le agradan los shooters indie. Fue su culpa. Oye TV ¿Al fin cómo fue el sábado pasado? ¿Pasó algo interesante? ¿Qué pasó el sábado pasado? Pues No mucho. Íbamos a grabar y al final no se hizo. Ah no. Ya me acordé. Ya me acordé de la TV juntada. Pues estuvo curioso. Una cosa que le dije a mi padre después de eso que siempre me hace mucho ruido es ver que... O sea se sorprenderán pero mucha gente que me fue a ver obviamente es la gente que tiene como la capacidad pero mucha gente es mayor y con mucha gente me sentía como muy cómoda bromeando y luego de esto sale esta niña así pequeña y dice Hola TV soy fan y yo estaba como de tú tú estás viendo esto me da mucha risa pebé y yo de ¡No! O sea a veces siento que sobrepienso demasiado pero es como de cuando un niño se me acerca y soy fan de TV es como de ¿Por qué? Podrían estar viendo no sé un canal de ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Y yo digo siempre me causa crisis siempre me causa crisis ver que los subs son más jóvenes pero en general mi idea de que son entre 16 y 18 años está correcta o sea digo yo entiendo que no son adultos así que no me pongan como pero por ejemplo hacer chistes más de mi estilo que es humor más juvenil es como de ¡Eso es humor más juvenil! ¿Por qué lo andan viendo los jóvenes? Porque a los jóvenes les gusta el humor juvenil güey Entonces como que en general siento que esa es como la mejor edad para ver el contenido empezando a los 16 porque no sé tampoco me voy a poner así como de ¡Oh no! Están hablando de porno en PD y los niños obviamente no saben qué es porno ¿Qué dice la niña? Míralo por el lado amable mejor contigo que con otras personas que con contenido realmente no apto Es que siento que mi contenido es el no apto No te preocupes te veo yo equilibrio la balanza yo estoy de 54 años me gustan los maduros ¿Viste que están funando el de güey de Mandela Caldo? La verdad me siento bastante mal fuera del mame que pasó con Yoshimitsu que le dije así de güey que bien ya no tengo que ser parte 2 Me siento bastante mal porque se me hace muy raro toda la funa Alex por el simple hecho de que ¿Cómo se llama? Él siempre algo de lo que me acuerdo mucho es de que cuando quería hacer el chiste de los alternos pueden culiar alguien sí se me acercó y me dijo oye güey tal vez tendrás que eliminar ese chiste porque Alex puso que los alternos no les gusta que los sexualicen y sabes que completamente de acuerdo a mí tampoco me gusta que me sexualicen a mí ni a TV Nauta ni a otras cosas que tengo así que pero aún así fue como ok es un chiste como demasiado X no estoy diciendo me quiero tirar un alterno digo los alternos también podrían reproducirse entonces al final decidí tomé la decisión ejecutiva de mantener el chiste el tema es que ahora que nos enteramos que los alternos son un fetiche de Alex yo me siento muy extraño con todos los tweets de por favor podrían parar y es como de güey tranquilo te ves mi hermana de 10 años mejor que yo te odia perfecto entonces es como es como muy muy rara la situación o sea entiendo entiendo a él le gustaba hacerlo como en privado o sea tienen que entender que muchas de estas cosas son en privado o sea si a mí en serio me gustara no sé no sé si a mí en serio me gustara que me hablaran con un acento ruso no me gustaría que lo hicieran en cualquier ¿sabes? pero es muy muy raro tuvimos una premonición en ese video Ivonne y yo de hecho mandé la catalog 2 creo que tanto para Ivonne y para mí fue una situación tan pesada de editar que directamente hizo que yo me abandonara un poco las ARGs o sea creo que los dos videos que mataron un poco el interés de la ARG que está volviendo poco a poco son como se llama en TV Nauta son nunca olvidaré el otro día estábamos hablando de planes de videos y yo estaba como acá explicándoles las cosas que sí quería hacer para TV Nauta y yo nunca olvidaré que viene el chat ahorita creo que lo puedo mencionar yo nunca olvidaré que en el chat alguien escribió que es TV Nauta y yo y yo y yo intenté que me pegara lo menos posible ese güey así como de ¿qué es TV Nauta? o sea entiendo ese güey si estaba en un stream de Nautrash es como de ok a este güey le gusta Nautrash pero ahora sí fue como de hay como lo único bueno el patalogo Magdalena son tus videos me aburro pero me gustan tus videos gracias o sea yo no voy a decir que mandé la cataloga no es bueno sí decayó un poco cuando al menos a mí lo que me interesaba era el aspecto bíblico cuando se alejó del aspecto bíblico fue solamente fue más en el tiempo moderno siento que en que eso se fue porque y ahorita lo vi mis héroes de la infancia Barney Chuponcito y TV Nauta ahorita que salieron las leaks de Mandela miren yo quiero pensar que Alex puede ser inocente quiero esperar a que él responda como mínimo para dar como mi opinión bien 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 de la Fona obviamente apoyan a las víctimas solamente dirían como mantienen otra vez con lo que dijo este de como se llama con lo que miren la razón es esta yo iba a trabajar con Dexterus para lo que iba a ser el Pozo de San Martín cosa que no se ha avanzado en nada desde que Alex se fue del proyecto pero por ahí conocí a Dexterus y conocí pues también este de Bonnie de de Walton y ambos son muy vocales de la Fona pero eso es porque ambos trabajaron con Alex y también ambos o sea este de Martín ha comentado que él conoce gente afectada entonces yo me imagino que eso cambió bastante para mí es un creador que yo veía muy muy a lo lejos o sea nunca interactué con él imagino que gente como Alex o ellos obviamente sin decir ay yo estuve en la culpa ellos saben un poquito más de cerca que Dios nos pasó ahí y tal vez por eso yo estoy como un poquito más reacio a decir que es culpable aún pero como se llama en caso de que lo sea pues no voy a decir que genuinamente no me gustaba Mandela porque no lo hubiera hecho esos videos si no me gustara ahorita igual Walton directamente no lo he visto pero eso es más porque como se llama yo si planeo como volver a hablar de Walton todo junto y quiero como guardarme las sorpresas para entonces Walton Files yo siento que o sea si tuviera que poner como en cuanto me gusta cada uno Walton no es que no me guste porque porque sea no sea muy buena porque Walton en ejecución es la mejor solamente es como de como que con lo de FNAF estoy un poquito más aburrido es más fatiga pero no es culpa de Walton así que no es mi favorita entonces yo creo que yo creo que pondría ahorita ahorita en interés obviamente Gemini arriba y luego vendría Mandela como con un remake pero pues eso me tardó una semana con un redraw y sale FNAF pero el tema el tema bueno ya lo que iba a hablar con Yvonne wey yo tengo tanta hype por ver lo que está haciendo este de como se llama de de Walton siento que Walton es como la última gran serie que queda y eso y eso es como no los fans de Mandela si pasé si pasé si pasé si pasé la cagué di mi opinión en twitter.com pero ya uy me olvidé a los weyes de abajo me olvidé a los weyes de abajo que hago que hago que hago ah se fueron se fueron mira lo que hiciste yo por dar mi opinión miren yo lo que lo que o sea yo siento que el video de Mandela que es como de lo que sí puedo hablar acabó conmigo y con Yvonne porque ese video iba a tener un chingo de escenas animadas Yvonne lo sabe Yvonne ha visto el guion original de Mandela pero este verdadero tiene que morir salió tan mal que ese video fue el que más sufrió se recortaron casi todas las escenas animadas de la historia del video 1 y a Yvonne no le gustaba editar Mandela por el simple hecho de que tiene un chingo de screamers y a ella es muy sensible entonces me ha dicho así como de wey no me pongas videos así a las 3 de la mañana no que tengo que editar y fue muy como se llama fue muy fue muy chistoso porque ella está era como de Yvonne como va el video y luego mensaje de Yvonne mentándome la madre por un screamer que le pegó y pero fuera de ahí va bien y una carita feliz entonces fue una fue una experiencia muy divertida para entonces al final Mandela siento que es el video que a Yvonne menos le gusta si el video casi menos me gusta al menos el guion está bien como mínimo el guion está bien o sea yo lo único que diría es que le quisiera agregar algo le falta como el toquete venado que es como cositas extra pero como un video de Mandela catalog yo siento que funciona me lleva a la chingada hola mi amigo como andas que guacá ah ok o sea como un video de Mandela yo creo que sirve si quieres ver un video de Mandela el peor es que no es un buen video de TVN ahí es donde te equivocas porque el video que menos me gusta es Bad Water pero no se habla de Bad Water o sea el video de Bad Water yo entiendo que es el que menos te gusta pero también es como tu primer video no vale Bad Water igual quiero terminarlo o sea ahorita hay muchas cosas que hay que terminar pero hay que ver Bad Water cual le editaste tú editaste Bad Water 2 no entonces es más eso uy soy un pendejo ok o sea Bad Water 2 Bad Water ahorita lo voy a terminar pero vamos rápido pero el tema con muchos de estos videos es que simplemente o sea siento que ese video en particular Mandela 2 bueno que ya me reveló Ivonne que no es el que más les disgusta así que eso es algo bueno pero Mandela 2 siento que sí es el menos Tebenauta es el más es un video que podrías ver en un canal genérico y por eso siento que no me gusta sobre todo tomando en cuenta lo grande que fue Halloween con el Tebenauta 3 porque fuera de ahí fuera de eso pues acabamos Malver Hornets terminamos varias cosas el video Marvel Hornets 3 para hacer Marvel Hornets quedó bastante good entonces yo creo que pues bueno desde ahí como que tengo un par de me siento como un poquito desconectado de Mandela así que se me hace chistoso todo eso porque no quería volver a Mandela 3 solo con ese yo lo que estaba pensando era rehacer Mandela el problema con esa idea de rehacer videos es que o sea por ejemplo ahorita Walten 5 yo quiero cubrir toda la primera temporada de ahí nosotros tenemos Pestijos de Adel Happy Wheels Mario y ahora no es que Ivonne directamente me ha dicho que no quiere volver a TV así que se me hizo muy chistoso toda esta situación pero si Ivonne no la van a volver a ver por allá le he pedido le he preguntado un par de veces oye wey te gustaría no sé volver al canal bueno y me dice no aquí está la gente que amo entonces si no vuelven a ver a Ivonne por allá es precisamente por eso eh como se va eh TVNauta está muerto Ivonne lo mató está haciendo una espada ese wey hola mi amigo que vas a hacer recargar tu pinche ballestita uy con tu puta madre ya ya wey nice ya voy ya voy ya voy vámonos de aquí pues miren ya está oh me lleva la voy ok pero ya está funcionando esta cosa tal vez deberíamos hacerlos coger te estás platinando Minecraft que justo ayer vi un video de un wey haciendo ah es el Bam hey el Bam como andas buen canal me maratonee tus videos chicos para quien no lo sepa este del Bam yo de por si no veía muchos videos de platino pero este del Bam hizo un video que me salieron recomendados no esperaba verte acá cabrón que tal hizo un muy buen video sobre su problema con los platinos está muy chistoso y el cabrón edita poca madre así que así que saludenlo ese cabrón va a llegar lejos yo lo saludé para que diga ah este wey me pelo cuando no yo tengo yo tengo una mala saluden al Bam hola el Bam ese video el de Lethal Company vi otros pero están muy buenos están muy buenos lo voy a traer para que edite Bokbombo mañana tengo stream es el primero que hago tengo ansiedad no te preocupes o sea como dijeron cortando por la línea de puntos ya lo mufaste no ahora ese wey no va a llegar a nada ok yo hice un video muy chido a mi me encanta Soda Calixto me encanta que tengas como de como se va tengas de de PFP una de mis miniaturas favoritas pues si el Bam hizo un video muy cool la verdad me gustó mucho su video ya interactuaste con él forcé la interacción banda me estoy quedando me estoy quedando sin relevancia no me han invitado a inventos ahora y bueno te gustaría que los hayan recortado solo faltan los dibujos que dicen en la línea ah bueno o sea lo bueno una cosa buena y lo dicen cortando por la línea de puntos es cuando nadie te nota y eso es bastante bueno yo la verdad prefiero una trash que te nota ese es un debate bastante interesante que es mejor nautrash o tv nauta porque en general yo veo que la gente ¿qué estás haciendo acá cabrón? toma coge ñam 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 ahora quieres tener mucho mucho sexo oh si ahora no tengo más comida no hay más comida ahora solo te la quieres jalar oh güey te imaginas oh oh diablos ok voy a mínimo intentar hacer que el otro coja porque sería muy cruel solamente dejarlo con yo sé hermano yo también tuve novia en secundaria yo también me quedé con la calentura así que toma inténdenlo no nada ¿qué tanto les cuesta? ¿dónde está el granjero? ahí está cirfoyalot es el cabrón que más ha follado objetivamente es mejor y más interesante pero pero nautrash puede resultar más entretenido es que yo yo siento o sea no genuinamente no sé cuál es mejor si me pusieras ambos a disparar no sé cuál escogería por el hecho de que ambos me dejan hacer cosas completamente diferentes ahorita rabia que viene yo no tengo miedo en decir que rabia es mi mejor video en cuanto a guión o sea sé que no es mystery flesh pit en cuanto a producción y un mystery flesh pit 2 no va a llegar hasta que salga de la universidad lo cual me deprime un chingo pero ¿cómo se llama? o sea yo sí planeo una vez salga de la universidad volver a TV Nautas y a full como videos igual de edición igual de con historias y cosas ahorita es más que no terminar y digo o sea tal vez no va a ser como al 100% de terror anal pero ahorita ahorita estoy jugando mucho con la idea de un TV historiador de que Lore ahora sea que TV Nautas como un historiador de otros lados también está Garibaldi Garibaldi por fin estoy escribiendo el episodio 3 tenía un episodio 3 para Garibaldi pero era larguísimo así que ahorita en vez de hacer ciudades fantasma que es el verdadero episodio 3 estoy haciendo otro llamado las mentiras que creíamos o sea está Garibaldi ahí está otro lado de la internet están los videos de series de internet que si me interesan el tema con TV Nautas es que es muy tardado y Nautrash es más dinámico pero pero al mismo tiempo siento que toma mucho de mí o sea no sé cómo explicarlo yo muchas yo yo me siento muy deprimido a veces con Nautrash porque como que termino un stream y no sé si el video quedó bien o no hasta que lo veo y es un proceso muy pesado ay es que juegas videojuegos o sea si juego videojuegos tampoco me voy a quejar de eso solamente es como de es más fácil ver cuando un video de TV Nauta toma forma es más difícil ver si un video de Nautrash era bueno hasta el punto en el que me dan los edits y mucho lo salvan los editores o sea yo quiero pensar que los editores ganan bien quiero pensarlo genuinamente a veces no lo sé quiero pensar que los editores ganan bien para porque los editores directamente salvan Nautrash Nautrash en editores es como una cabrón coge coge que más tienes que hacer en este lugar coge mira así así cabrón así así pero ahora tú gracias podría alguien por aquí tener coito por el amor de dios ah perdón ¿qué está pasando aquí? ¿qué? no se follen algo yo yo vi las buenas tardes TV Nauta a pesar de todo lo que te pasa no te preocupes tu contenido es la verga ánimos me gusta más TV Nauta que Nautrash es obvio podrían coger te ve pon más camas ok 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 te intenté hacer coger a ver vamos a intentarlo o sea sí sí están follando están follando ¿no? sí no te vayas y me voy a robar tu cama cabrón perfecto por favor dime que no perdí el descuento con él por haberlo golpeado no ahí sigue gracias gracias ahí está ya estamos repopulando poco a poco antes de la desesperación de coger y ahora te desespera que otros cojan cosas que necesitamos yo quiero decorar aquí alrededor o sea siento que va a quedar chido si le hago a todo esto una ¿cómo se llama? una barrera ¿cómo explicarlo? una una fence una de hojas entonces este ocupamos otro de hierro pero para eso tenemos que seguir también quiero terminar hoy el panóptico así que oh perfecto el panóptico de la desesperación como visto en ultra kill pero o sea yo siento que nautrash nautrash está cool me gusta mucho nautrash me gusta mucho lo libre pero tv nautrash genuinamente creo que es mi canal favorito solo me gusta poder hacer más cosas que no sean solo tv nautrash creo que esa es la cosa entre menos tv nautrash hago más enamorado me siento de él porque es ahora un canal al que puedo volver cuando sienta que tengo una buena idea sé que no mucha gente le va a agradar pero es que he visto muchos canales de mi estilo como podrirse en el aspecto de que tienen pocas visitas suben videos una vez suben videos todos los días y aún así les está bien de la chingada yo siento que tv nauta podría terminar ahí si no me genuinamente interesara y yo he pasado como por ese burnout varias veces pero por la respuesta del burnout siempre es intentar algo nuevo entonces pues básicamente es eso ahorita tengo muchas ganas de volver a tv nauta ya empecé a escribir sigo escribiendo muchas cosas el guion del iceberg de la tv siento que a todo el mundo le va a gustar porque son cosas super turbias y diferentes pero como se llama esa inspiración viene después de mucho tiempo ahorita igual tengo un collab que tengo que acabar que siento que va a ser un muy buen collab pero es mucha presión de escribir les juro que ese video es como el video que más presionado me he sentido al escribir siento todo tiene que estar bien todo tiene que estar bien un cabrón va a volver de su puto retiro para hacer líneas y ese video tiene que estar bien y por eso va a ser tarda entonces pues no es bueno forzar tv nauta para eso es que directamente tv nauta está para de ah no quiero hacer video en tv nauta como por los siguientes 6 meses y no trash hola yo con un video de no more heroes en la mochila ¿saben cuáles serían como mis proyectos soñados para todos los editores? Finke sería Dusk si Finke volviera y solamente le pudiera hacer un video sería Dusk Dylan sería Sonic Adventure tal cual a Dylan lo tengo así fichadísimo para Saddix a este de Yvonne Twilight Princess o este de o algún Zelda yo siento que Yvonne podría hacer algo increíble con un Zelda si yo le doy a Yvonne el dinero que me pida ¿saben qué video? ok hay un video que está grabado muchos de ustedes no lo van a saber solo porque salió aquí hay un video que está grabado y que ya discutí con Yvonne cuánto saldría y sería el video más caro de tal vez ambos canales pero si Yvonne nunca hace un Zelda por X o Y o porque se retira por siempre o porque cuando decida retirarse ahora sí es ahí el video que yo sí quiero que tome es el de B33 ¿cómo va a salir ese video? ese video es como completamente misterioso es como la cosa más extraña que he hecho para Dautrash no tienen idea de qué va a pasar en el video de B33 yo solo les digo que hay un video de B33 entonces ¿cómo se llama? ese video costaría mucho sacarlo en cuanto a dinero tiempo, esfuerzo trabajo pero si lo logro yo creo que sea la magnum yo siento que sería la magnum Miembros ustedes cállense ustedes cállense ya saben a qué me refiero los miembros saben a qué me refiero todos los demás espero con esa rabia rabia gracias a Dios ahorita me acaban de mandar como a la última escena y si y si lo logro sacar el 21 de marzo el día de las flores amarillas Dios mío así tal cual ese sería el santo grial de Dautrash este de de B33 genuinamente yo siento que B33 sería el mejor entonces Ivonne o un Zelda pero es que Ivonne yo no creo que me acepte un Zelda por el simple hecho de que son larguísimos y siempre me dice que quiere proyectos más cortos entonces o sea por eso son proyectos soñados yo no creo que Finke vuelva yo no creo que Ivonne acepte un Zelda yo no creo que Dylan no acepte un Saddix pero pero serían como como los proyectos que yo amaría tener Garuda ¿qué proyecto le quedaría a Garuda? Garuda Crash 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 Twins No, 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 no hay un proyecto con el que tengo fichadísimo a Garuda así de que si ese güey y yo nos peleamos yo me tragaría todo eso para que lo editara y es Kid and Run Garuda ¿por qué? odio cuando pasa la luz ok a Garuda sí o sí le toca el video de Simpsons Kid and Run ese es el único cabrón que puede tocar Simpsons Kid and Run en este canal el único un one shot o sea y en general yo lo que son los videos de RPG Maker se los estoy dando a Dylan porque él los odia pero le quedan poca madre o sea Hilux y One Shot van a ser editados por la mano de Dylan genuinamente ahorita ahorita o sea como que Ivonne es una muy buena editora pero se va y viene Dylan es como el más confiable es como Dylan es mi goat Dylan es mi goat ese güey siempre está ahí yo chambería de gratis con tal de hacer algo de B33 perdona amigo porque me amarece un proyecto de Twilight Princess pero tú me haces mi video ¿Mayoraz Mask? o sea Twilight Princess yo creo que sí o sea Twilight Princess y Mayoraz están acá Mayoraz yo estoy seguro de que lo quiero streamer en mi cumpleaños porque es mi juego favorito si este 2 de mayo no ven un stream de Mayoraz Mask que estará difícil por el Ceneval tal vez en el próximo año pero sí o sí va a haber un stream de Mayoraz Mask simplemente porque tengo mucho que decir de ese puto juego pero te advierto o sea tú sabes que yo te pago lo que me pidas pero te advierto que ese sí va a ser un video como de 5 horas que va a ser como va a tener un video ensayo de TV Nauta metido en medio porque o sea yo con juegos que a mí me interesan mucho como por ejemplo sería Shadow of the Colossus no sería solo jugar la historia yo genuinamente quisiera como hacerlo todo y Half Life Half Life siempre ha estado en un puesto muy interesante porque Half Life ya se estaba Half Life ya tiene todas sus escenas animadas Half Life tiene sus secciones de video animadas Half Life tiene un guión escrito el tema es de que Dylan y yo nos interesan más otros proyectos que puto Half Life es que es tan gracioso porque les digo Dylan es mi goat Dylan es mi goat literal cuando Dylan se vuelva a ir voy a llorar Dylan es como es el goat el tema no me importan estos Mayoras Mask son mi primer juego de la vida o sea yo creo que si Mayoras Mask si te lo daría si confiaría en ti en mi juego favorito pero ahorita Dylan es mi goat y yo sé que le haría un video poca madre de Half Life el video de Half Life de Dylan les despeinaría los huevos de lo poderoso que quedaría el problema es que hay muchos otros juegos que ahorita quiero hacer y ese bode está todo rancio que ese o sea es como de Half Life se lo daría a Dylan la última oportunidad para que Half Life saliera rápido era en los 100k genuinamente vas a traer otro juego de Sonic Sonic and the Secret Rings es el más próximo yo creo que va Epic Mickey de Sonic and the Secret Rings yo quiero hacer como un video de Sonic and the Secret Rings y Black Knight antes de pasar a los juegos entre comillas buenos no está rancio está añejo no cabrón yo lo he visto para hacer el guion si está añejo si está añejo el video de las medias vidas la otra opción que tengo es hacer un video de Black Mesa es como la otra opción que hay pero no sé ¿cuándo va a volver Carlos Valdés? es que con Carlos es de tengo que sentirlo ¿sabes? prefiero que haya como un año entre videos para que sea Crash 2 el mejor porque ahorita el video de Crash lo raro de NowTrash son las visitas son muy inconsistentes pero por suerte la mayor parte del dinero de NowTrash se hace en los streams entonces créanme que las donaciones por más pequeñas que vean o porque sientan es lo que mantiene a NowTrash andando los videos directamente no son rentables los videos los videos no son rentables yo lo que hago es tomar del catálogo y las donaciones y eso es lo que hace lo que hace la paga de los editors pero los videos en sí no recuperan lo que valen está bien porque o sea tengo TV Nauta para hacer y tengo otras cosas y tengo y tengo PD ahorita pero pero en sí NowTrash no es rentable si no hiciera si no hiciera streams no, no lo sería pero por suerte no tengo como el stream looks acá arriba es muy bobo pero yo siento que la gente genuinamente aprecia que no tenemos una un ¿cómo se llama? una donación cada 30 segundos así de ah sí y me voy a lavar los pisos el Spider-Man Dimensions Spider-Man Dimensions lleva un ratísimo en la lista que no es ni gracioso el pro hola gracias TG7 hola bienvenido el problema con Spider-Man Dimensions es simple y sencillamente que yo no sé en qué cómo conseguirlo conseguirlo pirata ya dos veces me metieron un troyano por eso les juro que dos veces me han metido un troyano por el mismo puto juego oye Ivonne deditos de emoji me puedes conseguir un link sin troyano de Spider-Man Shattered Dimensions por favor dedo de emoji dedo de emoji por otro lado podría jugarlo en el Wii el tema es que la versión de Wii es carísima por algún motivo es carísima cabrón y me refiero a que estoy considerando más antes comprar No More Heroes 2 en Mad World que Shattered Dimensions está bien pinches caro entonces genuinamente no sé para dónde jalar porque podría jugar la de Play 3 pero no tengo Play 3 hola papu ¿cómo estás? tengo tiempo de no verte ey Stardock si te recuerdo mira Stardock ya que estás aquí te voy a decir tu foto de perfil yo ya sé que es un no sé tuyo por mucho tiempo yo pensé que era la croc lo veo de chiquito yo por mucho tiempo pensé que era la croc del rayo McQueen y si ustedes cierran lo suficiente sus ojitos pueden ver que esas son las crocs del rayo McQueen entonces tenemos esta situación gastarme estoy buscándolo en la friki pero directamente ese juego no ha salido me he encontrado dos veces No More Heroes 2 y Mad World ahí Shattered no nunca lo encuentro Shattered no aparece entonces ¿cómo se llama? tenemos esas dos A comprarme un Play 3 y jugarlo en el Play 3 B conseguirlo en el este así que tengo que escoger es que es un Angry Birds pero por otro lado yo voy a buscar Shattered Dimensions para PC es que es complicadísimo streaming Shattered Dimensions pero si me gustaría otro juego que ahorita de vuelta al horno de vuelta al horno de vuelta otro juego que a mi me encantaría ahorita es el Spider-Man de Play 1 yo creo que Spider-Man de Play 1 está más cerca que Shattered porque ese ya lo tengo Sperman 1 y 2 de Play 1 no mames gente me esforcé creando a mi personaje no dije que sea malo Stardog yo solo dije que me recuerdas al Rayo McQueen y que me recuerdas al Rayo McQueen es bueno Shattered es una alucinación colectiva ¿qué tal que para los inocentes pongo una pantalla negra y todos fingimos que estamos viendo el Shattered y decimos ah es que en otra dimensión bro el stream está muy cabrón sé 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 va a sonar bobo pero genuinamente yo creo que conseguirla ok juegos que si quiero jugar de la Play 5 es el tal el Nier Replicant y hasta ahí para la de contar el problema es que no puedo jugar Nier Replicant con mi hermano en la habitación porque es como de es que hermano es una historia muy buena entre dos hermanos sí pero ¿por qué la hermana se le ve la cola? entonces es muy complicado explica ¿por qué ¿por qué ¿por qué Yocotaro? ¿por qué ¿por qué me hiciste fan de Nier Automata si sabes que no puedo jugar eso con mi familia en frente? ok pero bueno así es muy complicado ser fan de Nier Automata yo he pensado mucho en que si quiero hacer el video de Nier Automata es como el único video que planeo sacar de la muerte videos videos muertos o sea la gente no sabe cuál es un video muerto son videos de cosas que jugué en stream en que jugué en en privado pero que siento que quedaría como muy buen stream oh ya había un problema ok bueno pero se van a bajar ese es como ¿cuáles son los videos muertos? Ratchet & Clank 1 Ratchet & Clank 2 Ratchet & Clank 3 literalmente el único Ratchet & Clank que puedo jugar acá y más o menos fingir es Deadlock es el único que puedo jugar acá es el único que puedo jugar y a mí me hace muy triste ¿cómo se llama? espera los protas son hermanos pero el video de la plataforma amarilla no parece ok pero adoro Wind Waker es un juego que está repleto de relleno wey Wind Waker pasé un templo y ahorita genuinamente no lo he podido avanzar Wind Waker me decepcionó bastante pero tal vez es por lo que Sibon tiene muchísimo relleno porque los templos que había jugado eran muy buenos pero como ok déjenles explico algo hay una teoría que yo le enseñé a Damian y esto es importante para que vean que está certificada por un nintendero a la que yo llamo la curva Gamecube y crean o no es real la curva Gamecube es real déjenme enseñarles ok vamos a ponerlo así este es ¿cómo se llama? este es un juego este es una una gráfica que lleva lo que es lo divertido con lo tedioso cuando el número está mira ok esto es tedio y esto es diversión cuando el juego va así empieza desde abajo y poco a poco va subiendo y cada vez va haciéndose más divertido y menos tedioso o ¿cómo funcionan las gráficas? ¿cómo funcionan las gráficas? ¿cómo funcionan? ok no, no, no ¿cómo funcionan las putas gráficas? ok, ok, ok lo que quiero explicar ¿cómo funciona? ok, acuérdame un segundo ocupa una profesional aguanten, aguanten aguanten aguanten, aguanten Ivón, contesta Ivón, contesta Discord Ivón, contesta Discord Ivón, Ivón contesta Discord Ivón, ¿cómo funciona? ¿cómo funcionan las gráficas? a ver ¿cómo funcionan las gráficas, Ivón? ahí voy este, vas a hacer este tedio sobre diversión ¿verdad? sí, sí, sí mira, mientras más arriba más tedioso mientras más a la derecha más divertido ok, perfecto gracias ok, ok ya quedó ya quedó ok, entonces como les iba diciendo eh, ¿cómo se llama? aquí está mientras más arriba más divertido mientras baja abajo más tedioso mientras más a la derecha no sé el caso es de que los juegos de GameCube tienen como esta progresión rarísima lo voy a dibujar así en donde empiezas de acá poco tedioso poco divertido poco a poco va subiendo y se va haciendo más divertido y luego flatline y luego vuelve este es el este es el estos son todos los juegos de GameCube del Nintendo estos son todos los juegos de Nintendo del GameCube lo juro déjenles explico ok eh, ¿cómo se llama? vamos a hacerlo con los juegos más importantes wey, estoy jugando Zelda Windway que era divertido búsqueda de la trifurada wey, estoy jugando y sé que sé que no lo parece Twilight Princess oh, Dios mío qué chido es el Twilight Princess estoy a punto de derrotar ganando el espejo del el espejo de Twilight existe como un puto llanura el espejo de Twilight como un relleno en medio por algún motivo para que no te lo puedas pasar y luego otra vez ahora sí vamos por Ganondorf este es rarísimo F0 oh, Dios mío qué bueno es el modo de historia de F0 oh, las tengo que desbloquear oh, Dios mío qué bueno es F0 es rarísimo pero solo lo tienen los juegos de GameCube les juro que solo lo tienen los juegos de GameCube es rarísimo es rarísimo profe, hable más alto yo les había preguntado si mi audio se escuchaba bien y me dijeron que sí, cabrones Luigi's Mansion Luigi's Mansion no tiene eso Luigi's Mansion es constantemente esto oiga, profe esto es traer el examen o no, no me digan examen que me agarra pero al menos subes o sea, al menos vuelves pero es rarísimo que como se llama que el GameCube tenga como este este esta llanura en este caso la gráfica no tiene que ser completamente recta porque un juego puede perder Teddy y volverse más divertido o perder diversión lo sé, pero es que todos los juegos de GameCube tienen esta cosa lo arreglaron en el Wii los juegos del Wii tienen un pacing poca madre no he encontrado un juego de ni siquiera la balada del Skyward la balada del pez trueno oh, spoilers de Skyward Sword porque la serie de Skyward Sword pero, pero, o sea yo siento que como se llama es rarísimo todos los juegos de GameCube tienen esta esa es la cosa que comparten todos los juegos de GameCube mis pantallas no sirven por si se dan cuenta porque como pueden darse cuenta soy un streamer por trabajo entonces esas madres no sirven la gráfica de Sunshine wey yo estaba pensando porque hay el juego el stream de Mario Sunshine es directamente no les va a salir ni un anuncio porque dije culo ok el tema con ¿cómo se llama? el tema con con Sunshine se me hace muy chistoso porque Sunshine oh, oh, oh tengo curiosidad tengo curiosidad oh, ya salió video en PD ya salió video en PD ya salió el mejor video de PD miren a mí me encanta porque ¿cómo se llama? miren, miren déjenme enseñarles la cosa déjenme enseñarles mi cosa favorita de ¿cómo se llama? de TVNAUTA y PD necesito que escuchen un fragmento de un video mientras ¿cómo se llama? por favor dime que puedo cambiar de esto y entrar a mi sí, sigo acá ok sigo acá ok, necesito que ¿cómo se llama? que escuchen este audio de video necesito que escuchen este audio mientras de fondo mientras de fondo pasa esto o sea, amo amo tanto la dualidad TVNAUTA PD ya ni siquiera es TVNAUTA NAUTA la mayoría ok, vamos a ver esto solo ocupo para que entienda la dualidad la mayoría de los hombres reciben sus primeras flores en el día de su funeral me equivoqué me equivoqué con estas en al menos algún punto la jodida dualidad es buenísima la jodidísima dualidad es buenísima ¿por qué abro tanto el Discord? ok no te ve leak es que es muy bueno a ver, vamos a ver los comentarios de PD antes de volver ¿qué? ¿ya salió el Epic Mickey? ah no eso es un eso es un trailer ok la putísima suerte que tengo para anunciar un stream de Epic Mickey el mismo día que sacan el remake pero no hay pedo porque seguro el remake va a estar bien culero ok no lo deseo no se lo deseo para los Epic Locos de allá afuera pero ¿cómo se llama? abro Discord porque me quiere ah 50, 50 ok vamos a leer los desconocomentarios ¿qué buenos momos hacían el antiguo Azumel? no es tan rápido que literal entro al este y ya encuentro el comentario fijado no wey literal el primer comentario que leí es el mejor es el comentario fijado tal cual tal cual directamente felicidades Spice efectivamente es meme solo quiero ser uno de ellos sentarme y charlar de cualquier cosa te ve huele a quesito y lana como alguien dijo ¿qué? no hombre meme de 2012 ahora voy a poner el Harlem Shake y que ya quedó G.C.B.S. con el momilio me acuerdo cuando era niño solo faltaba la vez de que los chizares y las voces se loquen de fondo no me avergüenza de decir que Berricoles era de los Rage Comics wey es que este video es buenísimo ya me lo automizaron con los primeros dos minutos del video y lo mejor es que es un video largo o sea en PD en general no hay videos largos porque es complicadísimo a ver creo que este es el video más largo de PD este es mi video favorito este genuinamente es mi video favorito nada más por cómo se va por el desmadre de eso TV ya me cambié de imagen por ansiedad porque no quiero ser un cuchao ok vamos a buscar arroba naut tv robo perdón si me robo a Troy robo está robando ok vamos adónde está te robo 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 video a ver si lo encuentro video 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 aquí tiene que estar ¿qué? ok va por acá tiene que estar hay un video que siempre me robo para para eso vamos a ok vamos a ver voy a ponerlo voy a ver voy a ver mis guardados denme un minuto y ahorita y ahorita alguien me va a poner TV se está viendo la pantalla y hasta acá llegué literal un cabrón va a meterse a mi twitter va a filtrar mis guardados y genuinamente hasta aquí llegué fue un gusto fue un gusto verlos fue un gusto conocerlos fue un gusto ser ser su youtuber de confort la tv vieja clon high ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿por qué guardé esto? ¿por qué guardé eso? a ver vamos a ver videos videos este es de mis dibujos favoritos de todos vamos a volverlo a reposear este es de mis dibujos favoritos tiene que no estoy compartiendo pantalla ay aguanta uy ¿por qué tienes activado los sonidos escribir? es que está chido está chido los sonidos me hace sentir que tengo un teclado mecánico no tengo dinero ¿dónde estás? yo estoy seguro de que lo había guardado yo estoy 100% seguro de que había guardado esa cosa Dios gracias a Dios ahí eso sí fue por ok aquí está lo encontré lo encontré aquí está aquí está tal cual ¿por qué? ¿qué estás haciendo twitter? ok TV mono chino se vio por un segundo lo peor es que si era un mono chino eso es lo que a mí más me da miedo ok retuitear cita el nuevo video ahí está ¿listo? tiene porno en main a ver a ver Ribbon que tú tengas una multicuenta solo para ver porno no nos define ahí está solo quiero ser uno de ellos quiero sentarme con ellos quiero quiero espantar viejas con ellos ok ahora sí vamos a dar ¿se acuerdan cuando este este streamer era de minecraft? te vio tu sabana oh cierto estaba tradeando oh 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 estas son genuinamente las cosas más útiles que me han dado que pedo y gracias ok ya está funcionando el mob spawner eh toda la gente diciendo que el panóptico del dolor no iba a funcionar ¿ven? mucho mejor que el túnel raro que teníamos antes solo tenemos que cerrar ahora tenemos estos dos enormes cuartos en donde se filtran los monstruos y no sé qué hacer con ellos wow debería mínimo poner puertos en estas cosas o sea uno de estos puede ser fácilmente un lugar para guardar pero ¿no les pasa que construyen un chingo de cuartos en minecraft y la mitad del tiempo no saben qué hacer con ellos? es como con mi vida no tiene planeación ok eh pues con esto ya puedo hacer las las a ver ya bailamos 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 literalmente literalmente estamos cocinando oh Dios mío gracias debe existen las mujeres en tu stream solamente Ivonne y ella está aquí por publicación contractual ah tengo un sonido muy alto solamente Ivonne y ella está aquí por publicación contractual ¿qué tal que me cago sin arbolitos? no vaya a ser pendejo a ver ¿tengo arbolitos allá abajo? estoy 100% seguro de que ya no tengo saplings y allá arriba no están plantados y yo ah sí cierto pipogo pero igual está por obligación contractual mi compa la pipogo ah no sí tengo va no hay pierda mi compa pipogo quiere ser youtuber sin subir videos por favor díganle que subo a videos la cabrona ¿cómo que no hay féminas? no shiro no shiro tú eres un ente tú eres una constante ahora mi compa la ivonne mi compa el shiro mi compa la pipogo no mames entonces no soy mujer ya dejen de aparecerse mujeres en mi stream ya por favor mira les voy a ser honesto yo algo que me gusta mucho de haber hecho esto es que genuinamente yo creo que si no haber sido porque esto es una serie no hubiera llegado tan lejos jamás en skyblock esto es algo que se me hace como muy 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 feliz de que como se llama de no haber sido por esto yo no hubiera llegado tan lejos en skyblock supongo que siempre salen las cosas bien cuando tienes un montón de gente como presionándote a hacer algo aparte de la diversión te apaga el stream ya llegaron las viejas no sé esas son las cosas que yo jamás pensé que haría como que yo no pensé tener la paciencia o la resiliencia para eso dios mío por favor dime que no me van a acabar las hojas solo es para el perímetro exterior de arriba eso es todo lo que ocupo para cuando te errar ya te voy a matar cabrón que eres muy gracioso ¿verdad? ese güey se ve que veía el Dream SMP de forma no irónica extraño tanto la época del Dream SMP genuinamente yo creo que la gente ignora lo genuinamente bueno que era a mí me gustaría como crear un SMP que tuviera como la mitad de gente que genuinamente quisiera divertirse con el juego siendo que eso es algo que falla mucho en las series de Minecraft hoy en día no hay como tantas oportunidades para que la gente solo va y ve no sé a mí me gustaría como tener una serie de Minecraft y tener un montón de amigos y solamente poder hacer como un hoyo y que el episodio sea haciendo un hoyo y toda la gente y seamos como como hombres trogloditas y riéndonos porque ajaja están cavando un hoyo y ver que tan lejos puede llegar el puto hoyo ¿sabes? mientras siga recortado las hojas de las tijeras nunca vas a conseguir saplings lo sé pero yo tengo saplings allá abajo y mira nunca vas a con ñ ñ ñ ñ ñ ñ mira mi pinche sapling ñ ñ ñ ñ ñ ok perdón perdón TVNauta Industries nos agrada promover un ambiente inclusivo ñ ñ ñ ñ ñ mira mis pinches saplings hija tu puta madre ok perdón perdón ¿ves lo que me haces hacer? el impulso masculino de cavar hoyos picando un chunk o sea genuinamente yo quisiera hacer una serie de Minecraft y no haríamos cosas solo sería vibe siento que esa genuinamente es como la mejor forma de revitalizar las series de Minecraft solo no hacer nada y sé que suena como una pendejadota de niveles cósmicos pero seamos honestos que en Nautration no suena como una pendejadota de niveles cósmicos pero ¿cómo se llama? ¿qué tiene de malo el Terraria? no tiene nada de malo el Terraria solamente es un meme en el canal de que ¿cómo se llama? la gente siempre me pide jugar Terraria con Mr. Carlos y yo siempre les digo que banda no puedo jugar Terraria porque no soy bueno leyendo wikis y se enoja toda la gente yo genuinamente vi en una serie de random desconolocos es que no quisiera hacerlo tanto con solo desconocidos porque no me quiero como solo no quiero que todo el contenido que tengo ganas de hacer solamente sea con desconocidos porque ahí empieza se vuelve aburrido quiero interactuar con más gente quiero hacer cosas pero el problema es que como estoy muy fuera de la comunidad mis ideas no tengo como al 100% una comunidad estoy como hablando con más gente ahorita estoy hablando con una bitubera en DMs porque pues quiero meterme un poquito más a ese mundo lo que siento que sería o sea yo creo que ya les había contado había un concepto para una serie en PD llamado Betados que es básicamente intentar sobrevivir en la última versión de Minecraft beta y ver que tanto se puede hacer y que tanto no así como para poner a los técnicos así pero es como de es como de sigue muy en bueno eso ya ni siquiera sigue como en veremos eso directamente no pasó pero TV nada eso nunca pasó Dios podría utilizarlas TV no le no ha leído mi donación me mato voy 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 a ver hace un año vengo diciendo que que coger terraria yo ya me rendí ah por eso entonces es simplemente como raro bueno bueno o sea simplemente eso ya no pasó es una idea que tenía ya no pasó otra idea que tenía todavía es como comunidad originalmente el nombre era la sociedad del cielo luego salió una película y ya no la puedo llamar así ups pero sigo pensando que un skyblock con un chingo de gente en uno de esos mapas un poquito más complejo sería interesante tal vez no tan larga como estos 5 episodios a ver que sale pero es como curioso porque tengo tantos zombies por acá sería interesante tener como otra isla por allá y otra isla por allá y todo eso mismo pero supongo que siempre tengo como una visión muy idealística de las cosas yo no creo que yo no creo que la gente tenga como tanto interés en las cosas que yo tengo y al mismo tiempo no soy como un streamer enorme para jalar tanta gente nada más a decir hagamos lo que sea solo me pone un poco triste genuinamente a mi me gustaría hacer una serie de minecraft vanilla así sin mods ni nada solamente ver que ver que hacer eso es todo lo que eso es todo lo que quiero hacer quiero ver honesto personalidades buenas el problema es que yo sé que se moriría una semana entonces ocupo como gente como yo que entienda que ya no me invitaron a peola craft chale un skyblock con todo el chat para ver que tenemos de 3 horas es que no sé o sea me gusta mucho cuando es caos pero pero yo creo que si ustedes están viendo skyblock no solo porque les gusta el caos se ve se ve tan bonito como esperaba se ve bonito no debería ser solo caos sabes y es que siento que mucha gente olvida que eso hizo divertido el juego en primer lugar solo interacciones chill con amigos claro es raro que mi mi ejemplo de interacciones chill sea el dream SP pero pero genuinamente siento que la gente que le cueste innovar es porque está intentando hacer la siguiente gran cosa y simplemente no hay como un momento donde todos nos vamos a sentar y hablar y tengamos en el caos tiene que haber algo de orden exacto siento que o sea yo genuinamente siento que si sienten que las series de minecraft están como estancadas es porque están follando a ver a ver no cierra la puerta cabrón ya iba emputado o sea yo siento que genuinamente es porque todas buscan todas persiguen ese ideal de más es mejor y realmente no es así deberás hacer un mundo normal y nos ordenas hacer cosas como cavando un hoyo yo me acuerdo yo le dije a sable una idea que tenía para esta creo que juan guarnizo ya la hizo pero sigo pensando que es una buena idea y les juro que esa es una idea que yo tenía no mejor ya no mejor esa me la guardo no quiero genuinamente tengo miedo de armar una polémica ahí solo dejamos la que tenía una idea muy interesante para un server pero pues cosas no sé no se logró hacer no sé hay una idea muy buena que tengo si a mí me dieras unos dólares buenos para contratar eufonía hay una idea que llevo un rato rondando mi cabeza que ahorita como único nombre tiene Vector man es buenísima yo la única forma como puedo describirla es Final Space combinado con Squid Games es una idea muy buena creo que la voy a decir porque genuinamente no creo que jamás tenga si tengo esa cantidad de dinero lo último que voy a hacer es un puto evento yo tengo esta idea muchos trataron de forzarlo por eso fallaron es que sí ese es el pedo cuando intentas forzar una genuina interacción se van las chingadas miren la idea que yo tengo para si yo pudiera contratar eufonía tenía dos una que era cuevas y si la hablé con unos chicos y me dijeron que estaba carajo y era la idea es muy sencilla era nada más como una sociedad bajo tierra todos sobreviviendo en un server en donde en donde el mundo el mundo está como completamente sellado y es un bioma de cuevas sigo pensando que eso es interesante pero esa no es la idea interesante la buena idea que tengo es Vector man y el tema con Vector man es que como lore a mí me encanta mucho porque porque el lema de Vector man es por la humanidad por el futuro for humanity for the future Vector man toma lugar en un mundo en donde básicamente la humanidad está a punto de irse a la chingada está a punto de ser tragada por un agujero negro está a punto de ser desintegrada está a punto de X está a punto de Y la tierra y no podemos escapar de aquí entonces una asociación muy sketchy imagínense un abstergo o una un aperture abren una candidatura llamada Vector man la idea de Vector man es crear una persona lo suficientemente fuerte para lograr cruzar el agujero negro y ver si hay vida del otro lado entonces ese es como el lore la idea de Vector man es un montón de pruebas en desorden para que como se llama para ver al final quien es Vector man pero la idea es que solo si gane uno entonces yo tengo esta idea en donde por ejemplo es un parkour por un mundo así distorsionado y dices que estás viajando en el tiempo o una cosa que hizo Swaring que es muy buena que es como se llama que es cuando cuando tenían los alternos tengo esta idea tan cinemática en la cabeza en donde los últimos finalistas les toca una carrera contra versiones de ellos de otros universos que son como staff con la misma skin pasando un parkour y esta idea es buenísima es como decir de parece que ha sido parece que ha sido parece que ha habido una intrusión parece que había una intrusión variantes de ti están alcanzándote en este momento entonces es como ¡pium! sale esta persona y y te lo ponen en esta cámara y salen como güeyes con la misma skin y todos empiezan a correr hacia el mismo lugar y quien no logre pasar eso básicamente se vuelve una variante si no es una gran idea todo lo que es Vectorman todo lo que es Vectorman se hace impedible y de hecho el final de Vectorman si llegan si llegan más de tres personas a la semifinal literalmente es un debate o sea ¿a qué me refiero con eso? la persona que se va a llevar el dinero y se va a ganar Vectorman tiene que demostrarnos que se puede quedar mucho tiempo en condiciones hostiles así que los voy a poner en un cuarto completamente vacío y el último unirse del server gana literal esa es la última prueba de Vectorman ver quién puede correr a los otros hey smashu gracias por unirte al canal entonces o sea genuinamente si yo tuviera el dinero para pedirle eufonía a eso tengo como tantas ideas para que Vectorman sea increíble con una buena narrativa con una buena tal pero el pedo es que está carísimo el pedo es que está carísimo y a mí me encantaría ser Vectorman siento que sería como muy bueno para revivir las series de Minecraft porque sería como ah y al final pues Vectorman puede escoger como se llama si le dice a la humanidad si hay si hay como le dice a la humanidad si hay como o sea tengo una o sea yo creo que genuinamente si Vectorman no lo logró como hacer una puta serie de Minecraft la haría la haría un cómic porque la idea de Vectorman acabó creciendo demasiado en donde si un Vectorman cruzaba todo esto y decía cabrón se le da la opción de decir si si hay vida entonces Vectorman 2 se vuelve la humanidad intentando llegar allá en sus últimos momentos si él dice que no la humanidad descubre que miente y Vectorman 2 se trata de esta asociación creando un segundo Vectorman para que vaya a pelear y si seguimos el camino de Vectorman volviéndose malo Vectorman 3 se trata de Vectorman 2 termina con él como se llama reiniciando básicamente el mundo y creando uno nuevo para que la humanidad pueda vivir a la idea de Vectorman y Vectorman 3 se vuelve él dándose cuenta que su mundo se está cayendo a pedazos básicamente recreando el proyecto de Vectorman tengo muchas ideas para eso tengo muchas ideas para eso el problema es la plata no gano lo suficiente los videos ni nada para decirle a la oponidad oye y si nos hacemos una serie así bien loca de la humanidad peleando con Dreyfus pero yo siento yo siento que existen muy buenas opciones todavía para hacer cosas entonces Vectorman dijo yo soy el Vectorman es que tengo toda la idea de Vectorman se me hace muy interesante se me hace muy interesante toda la idea de Vectorman el tema es de nuevo no tengo la plata yo oigan este contorno se ayudó bastante casi parece que estuvo planeado no entendí ni la mitad pero si sale too long didn't read Vectorman se toma en un lugar en donde la humanidad está a punto de ser destruida por una anomalía cósmica la humanidad decide en su último aliento crear un programa para que mucha gente para encontrar a la persona indicada para poder ir hasta ese punto y descubrir si podemos vivir más allá de ahí o no Vectorman gana y escoge decirle a la gente si vamos a viajar a ese lugar o si prefiere o si se da cuenta de que todo es un ciclo y cuando la humanidad escape va a tener que escapar por el resto de su vida entonces prefiere recrear el mundo si él decide recrear el mundo Vectorman 2 es de detenerlo si él decide demostrar a la gente Vectorman 2 es de que la humanidad llegue hasta donde está esa es básicamente la idea o sea Vectorman de nuevo es un concepto muy sencillo pero tendría toda esta estética de pruebas y de cosas y lo más importante que siento que la gente no está haciendo bien es que sería un dropper sería en vez de hacerlo como parkour y todo en vez de hacerlo como todo eso son pruebas de parkour y dropper eso es como siento que no hay ahorita allá afuera no hay un evento enorme en donde le tienen que decir tienes que pasar el dropper pero en chinga siento que nadie está pensando que esa es como la idea que ahorita nos está fallando entonces básicamente ese es Vectorman la idea de una serie de Minecraft que genuinamente si eso no sale la voy a acabar haciendo un cómico original o algo me equivoqué me equivoqué me equivoqué puerco ¿dónde están los demás? uy ahí está ahí está y ahí viene este güey ok uy soy un chingosón uy ¿quién lo diría? no voy a preguntar qué está pasando aquí solamente protéjanse por favor hay tres aldeanos oigan Vector Van Díaz el hombre Vector decide vectorearse pero la anomalía universal agujeros negros que en realidad eran huevos de alimentación todavía no sé o sea es una idea muy no es verde pero sí se me hace como curiosa genuinamente la escuché genuinamente se me ocurrió escuchando la canción de Home de Vince Staples de Into the Spider Versus creo que se puede ver como por muchos lados esa idea y todo todo el branding o sea es que genuinamente yo quiero hacer como un branding de esta como de esta como carrera espacial en donde está este güey con un traje espacial muy cool o sea yo ya tengo el traje de Vector Man diseñado es increíble está como así te necesitamos por la humanidad por el futuro o sea es toda esa idea de esta empresa intentando moverte para que salves a la humanidad siento que hay una idea ahí me hace un poco la península de la tierra errante y sería Terranova pero sería chistoso que Vector Man 3 sea la historia política o sea es que de nuevo si puedo como hacer Vector Man en cualquier formato que no sea una serie de Minecraft claro que le metería como más más cosas pero tienen que uy tienen que recordar que Vector Man está planeado como mayormente una serie de Minecraft de parkour de nuevo que probablemente no va a suceder porque no tengo el dinero para contratar Eufonia ahora que si Eufonia dice güey al Chile estamos como parados de ideas puedes venirte a dirigir un Vector yo lo haría yo solo a veces quiero hacer un evento chido si ellos quieren un evento original díganle que mis DMs están abiertos y luego van a funar Eufonia porque la última vez que dije tengo una gran idea y a la gente le gustó mucho la idea del edificio de VTuber se acabaron funando a Wosso así que prepárense para la Eufuna ¿cuándo es Sploon 1? ¿Es Sploon 1 directamente? no lo sé porque necesito un Wii U y Bro que se me caigo Bro ¿quién tiene un Wii U? está funcionando demasiado bien el Spawner tenemos como de ambos lados un chingo de cerdos uy ven y me decían que esta cosa no iba a funcionar ven todo lo que tenemos allá como pendiente te presto la mía abre la puerta oye Bro tengo la Wii U oye Bro estoy en tus paredes vengo a dejarte la Wii U hijo de tu perra madre ok va está bien eso te he empezado a pensar que no cabrón no 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 cabrón no 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 hay un zombie ahí hay un zombie ahí hay un zombie ahí tenemos un pedo tenemos un pedo tenemos un pedo ok aquí es esto aquí es esto ok vamos a wey van a zombificar a todos los cabrones acá abajo si no me apuro tengo que poner una puerta a eso en chinga donde están donde están donde está la espada la espada la espada voy a perderlo todo no tengo espada claro que no porque soy el último de la nota y nunca tengo las cosas arregladas en donde debe y no tengo piedra ok con esfuerzo y con pasión el Fortnite comenzó ok el cripto carajo ok si 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 vámonos de acá estoy empezando a pensar que 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 a pesar donde está el cripto carajito ahí está tan cerca el cabrón porque no me lleva la polla ok vámonos de aquí 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 tengo que ir por mis cosas sin fa cabrón pero en fa si llego si llego si llego vengo de ver el nuevo video de PD con el Froth a huevo Froth no va a volver a aparecer en otro video porque es un comentario racista fuera de cámara ok donde están mis cosas cabrón me dieron un lingote de oro no crean que no lo vi me agrada tanto la idea de pensar de que Steve apenas muere dice oh he muerto y lanza las cosas así a la chingada al aire oye 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 wait wait ok ya están hijo de perra si te vi oh wow no te vas a caer pobre hijo de tu puta madre muevanse 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 gracias estoy pensando en pensar que mi plan sin fallas tiene de hecho una pequeña falla eh que puedo tirar estoy en obsidio de que me sirve ok creo que debería poner una puerta o algo a ese puto portal ok solo es cuestión de organización antes de pegarle a sus papás tengo que matar a los niños odio te odio tanto Mojang por ahí estoy seguro de que Mojang le puso a estas madres un como como se va esta cosa le puso un como se va un modificador en donde es aleatorio si les pego o no no mames son todos estos otra vez ven que la granja de morro si sirve pero te ves esa madre nunca va a servir porque no aparecen en slaps mira tu puta madre ok bueno eres el proyecto de Vektorman estoy muerto bueno eres Vektorman jamás voy a salir papus oigan papus como se sale por favor necesito tierra necesito tierra todo lo que ocupo ah cuarzo no está tan jodido la verdad a Chile podría ser peor si de nada le hago un poder ahhh ok y lo peor es que ni siquiera cabrón que esta no me gusto para que estas intentando hacer wey no 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 a ver pégame a mi pégame a mi pero ellos no que estas intentando hacer puedes zombificar a los aldeanos los piglins los piglins pueden zombificar a los aldeanos o no porque estaba intentando romper la puerta a ese wey la Vektorman proyect terror cósmico más cubitos será que Vektorman quedaría mejor como yo igual siento que Vektorman quedaría mejor como cómic el problema es que tengo como mil cómics que hay que hacer y ninguno de ellos va a salir soy el último TV Nauta cada vez recupero menos mierda cada vez recupero menos cosas no no es que todas están acá ok tal los piglins ni siquiera le prestan atención a los aldeanos todos porque están rompiendo la puerta a mi tampoco me gustan las puertas ok está bien vamos a hacer esto vamos a liberarnos de este cabrón porque si están rompiendo puertas por algún motivo no sé bro llámame conservador pero no los veo muy pacíficos ok lo bueno lo bueno es que esta lo bueno es que la granja es tan efectiva que tengo dos granjas papá dos pinches granjas tengo dos ven módulo uno y módulo dos dos pinches granjas de piglins alguien me dejó un hacha o esa es mía tal vez los fans de vector man cuando salen los haces de paula oh man no sé por qué paula uy 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 ese ah mira ese cabrón si sabe que la espada que tenía era una basura déjame decirte ya quedamos ay no huevo que puedo hacer tú sal nada alguien quiere una obsidiana llorona cabrones pero cierren sus puertas les hice todo este patio para que pasen no para que los ok vector man spin off wey wey yo diciendo estaría cool hacer esa idea del chat ojalá jamás salga el chico fans de tv nota cuando tv nota les dice una idea que le causaría mucha pasión ojalá ojalá la cancel fans de vector man cancelen esa madre fans de pyrocinical no mames que es inflation vamos a gente quien quiere ando cocinando espadas quien quiere una a ver a ver levanten la mano levanten la mano receta familiar si hay un evento con euforia si hay un evento con eufonía genuinamente entras a la élite yo no creo que haya un espacio en la élite para mi genuinamente no creo que haya un espacio en la élite para mi incluso si si le sigue yendo los streams como le está yendo yo jamás quiero entrar a la élite a ver abran la boca digan ah ahí les va sus padres oro ok miren hora de veracruz darearnos hola tv flotas hey vejelion que tal como esta el dragon buceta los fans de vector man son como fan de gorilas creemos que el producto que amamos pero no ha sacado vector man hermano de que hablas yo estoy diciendo estaría cool y mi chat que tanto me quiere y verme triunfar ojalá no lo hagas al chile no te metas con los fans de vector man todos tres y dos no queremos que salga tal vez por esta parte es donde están spawneando los cabrones yo creo que ya con eso debería no salir en teoría ok mira mírenlo por el lado bueno ya tenemos un lugar donde guardar cosas fans de vector man sobras que rico yo puedo decir que soy vector man desde el vía uno en unos días un streamer grande saca su propia serie la va a llamar hombre vector y va a ser y es exactamente lo mismo alguien me avisa si eufonía o sea yo no tendría pedo con colaborar con eufonía pero si esos cabrones toman la idea sin que yo sin que yo les haya dado permiso los voy a madrear ya no te me repites cual la canción que estabas escuchando la frase que dijiste sobre que pega como un tren hay muchas hay muchas canciones que pegan como un tren tienes que ser un poquito más vamos gente vamos al libre mercado estimulan el libre mercado hijos de tu odio tanto a los niños no tienen literal nada que darte si no ah flagstone yo quiero hacer una serie con el stream de magas 173 pero mis 2000 suscriptores son cuentas abandonadas oye son 2000 subs 2000 subs son 2000 subs maten a todos los niños yo quedándome pobre ni siquiera me ataco que pedo soy one punch man cabrón a ver no ya no sirvió ya no sirvió ya no sirvió todavía tengo todos esos güeyes ahí alborotados pobrecitos déjenme los voy a madrear perdónenme el servicio a clientes ya no es lo que era pero también me los puedo me los puedo surtir no hay pierde de verdad está haciendo la orden 66 solo hay que matar a todos los niños primero me sorprende lo mucho que nos va a conseguir lo mucho que nos va a costar conseguir piedra ya ni siquiera a este punto ya no hay más cosas que puedo hacer yo solamente es tradear por horas hasta conseguir la tierra hay dos cosas que ocupamos ahorita un poquito más de hierro que nos puede dar un zombie para terminar el proyecto de las hojas y básicamente ya o sea el panóptico ya quedó para cuando vector man babies les he dicho lo mucho que los detesto a ver a ver TV hay un chingo de güeyes ahí no te acerques a agarrar las cosas hasta que hasta que haya terminado de matarlos eso es todo lo que tienes que hacer aquí está el capo viendo mi viendo mi esta cosa tiene un diseño un tanto rústico clásico diría yo que no entienden bro esta es una una trampa con con diseño clásico neoliberal ya no se han visto ya no yo ya no he visto granjas de MOBA así ese güey está tradeando en medio de la masacre lo siento bro pero las bitcoins no va a acabar no va a ser va a ser más barata hijo de puta madre hijo de puta madre ¿por qué no aprendo? ¿por qué no aprendo? uno creería que aprender sería más fácil pero al parecer hijo de vamos para allá vectorman reboot con Luisito comunica como vectorman te bitconeo hijo de están en todas partes esos cabrones los van de vectorman cuando un hombre calcula el segmento de línea recta que están orientados en un plano direccional no, no, no les voy a contar ni una sola idea que tengo el observador me observó ¿está potito? ¿está potito? hola culito ¿cómo andas? mi compa la nalguita está, ok ya güey yo solo vengo a ver qué me dieron qué me dropearon o sea este mes yo creo que Nautrash va a estar muy activo porque sale mosalina y sale sale el video de los backrooms el siguiente ya de ahí no sé cuándo no sé cuándo vamos a volver a tener un mes tan activo en Nautrash les voy a ser honestos ya güey a ver a ver si muy vergas no importa cuánto mejore simplemente no dejo de hacerlo ya debería mover mi cama acá arriba ¿no? deben auto tomar o en la escuela ayuda oye eso es bueno ¿no? Vectorman para Deathsafio 2 nunca estaré en el Deathsafio un pinche meme del cabo ahí nunca estaré en el Deathsafio así que perro oye cabo ya nos vamos al Deathsafio tú y yo tú eres el cabrón vamos en chinga en chinga cabrón en chinga hola amigo tú y yo tenemos tregua por ahora ok voy a aprender algo primer punto no me acerco no me acerco a la trampilla de recolección si no hay nada que recolectar y no recolecto de la trampilla de recolección hasta que todos estén muertos trucos que te salvarán la vida Deathsafio 2 me encanta que al cabrón que le pegué primero le vale madre eres mi miembro favorito de los desconocidos no debes tener buen gusto entonces tienes a Duals ahí escoges a mí cabrón ven acá te quiero papear porque los niños los niños ahora ya no se mueren con nada y traen otro chip te digo traen otro chip VectormanX Angry traen otro chip te ve la historia si tomar el camino el Vectorman malvado la frase cambiaría según el contexto por la humanidad y la tercera serie por el futuro es que eso estaría chido creo que que el primer Vectorman se llama así como por la humanidad por el futuro y luego la idea de que se dividan de que ya cuando Vectorman se vuelve malo se llame por la humanidad y luego cuando cuando es como la última esperanza se llame por el futuro esa es una idea que va durísimo hermano te ve Vectorman en la velada del año 69 el nieto de Ibai contra la primera aparición de TV Nauta por fin llegó al millón da un tiro da un tiro ya wey podría por favor el niño venir en fila vengan en fila a India para que los mate uno a uno uno a uno ahí está el cabrón ven acá niño quien ganará un hombre de 23 años con la mente bien formada o un infante con una barra de mantequilla el niño Vector cuando abres Adobe Illustrator no se nunca ve niño Vector ok primero vamos a guardar el oro yo en el mural yo en el mural de rateros del miniso por favor ya ni siquiera tiene el oro ese chamaco ya tranquis soy uno de ustedes vengo a tradear tengo una paz con ese niño de momento por favor toma mi oro que fue sonrónido cabrón cabrón que es ese ruido que está pasando ahí ok grava ok esto es bueno esto es bueno no grava con grava ya eso era lo que necesitaba necesitaba grava ya que estúpido soy no no está otro tipo de tierra necesitaba grava a ver el niño con una barra de mantequilla versus bomba de hidrógeno a ver estoy seguro que tengo grava acá abajo otra vez cuántas veces me han dado grava y la he tirado porque con eso se hace yo los exterminadores infantiles cuando algo que les pido ahorita que cuando les dé el mapa hagan algo con estos puertos de acá arriba genuinamente no sé qué hacer por qué debe tener grava tengo uno de grava ok vamos a hacer tierra chicos saben que estaría poca madre también quisieran hacer una puta escalera la verdad lo apreciaría demasiado Vector Man volvió a buscar a su creador para vengarse no no Dios mío Dios mío sí así se hago la tierrita la verdad me gustó mucho cómo quedó este borde de hojas cuando lo terminamos va a ser cool también quiero tener árboles en la parte de arriba pero eso es más fácil de hacer todavía en falta y esta parte de acá la quiero le quiero reemplazar yo creo que ahí la isla estará completa Vegeta viendo lo que me costó un año construir niveles de poder de Vector lo peor es que en mi cabeza Vector Man suena como un hombre que va durísimo pero me hacen sentir de que no es así ni siquiera ha salido y ya no yo pensando Vector Man es un hombre que va muy cool ¿no mis amigos? muy inteligente güey puedes poner cualquier frase en Vector Man porque nunca vas a... el perrito en taza hablando de Vector Man los odio tanto no saben cuando los odio ¿debe ser suficiente para llenar allá abajo? a ver era así ¿no? y ya con esto lo hacemos un... veinticuatro bloques de tierra nuevos mumazos ya güey o sea esto esto necesito suficiente tierra para primero llenar aquí y luego ya toda la tierra extra para abajo porque esto tiene que volverse unos cultivos ahorita no puedo hacer todos estos cultivos por el simple hecho de que me voy a acabar la... uy pensé oh finalmente lo voy a terminar oh dios mío ya está completo ya por fin puta madre ok no era así ¿verdad? eh no hay perra ya chido su madre ahora sí yo soy el Vector no soy el Cuchao ah ya sé cómo se siente ya gracias bro mira por fin lo terminamos ya tenemos como todo esto de tierra ahora ya solo tenemos que conseguir suficiente tierra para llenar allá abajo y basta mira necesitamos un chingo de tierra ocupamos tierra para acá necesitamos tierra para allá abajo necesitamos tierra para recrear la isla entonces no yo iba a decir ya casi a cara oh cabrón básicamente este es el arco de la tierra tenemos que conseguir todo esto tiene que ser tierra pero bueno vamos vamos good al menos literalmente los siguientes episodios van a ser entrar al nether matar gente conseguir tierra repetir ¿por qué haces caminos? porque así conviertes la course dirt en dirt bueno ya no hay ya no hay generalmente no hay más que hacer que entrar al nether vamos a la parte más tediosa de esto eh Joaquín gracias por las 50 membresías hermano así le entrando a ver ¿cómo me siento hoy? ¿de qué sabor quiero mi genocidio de hoy? de puerco bueno hubiera sido tan cool la frase si no me hubiera muerto hubiera sido tan cool esa frase iba tan dura esa frase iba durísimo hermano iba durísima la frase me pregunto me pregunto en qué nivel estará el video de Fred tengo mucha curiosidad de saber si si está como en 1 de 10 2 de 10 10 de 10 si a nadie le gusta si a todos les gusta 7 de 10 verga la gente no le interesa ver memes del 2012 ¿quién lo diría? ¿quién lo diría? ¿quién lo diría? nadie le interesa ver memes del 2012 este video dejó en copa donji ¿le fue bien? ya no volvemos a invitar a Alfred ya entendí no quieren que invitemos a Alfred ya entendí debería ser un pacifista o debería ser mis puños ya ya entendí no quieren videos con Alfred entendido entendido banda wey termina el stream y dejan que vamos el video y luego vuelven va ya entendí ya no quieren a Alfred de invitado está bien no lo volvemos a invitar hey Joaquín pizza suprema el cabrón vas a salir en el video de mosalina porque ahorita el video de backrooms en teoría ya se está renderizando perdón a ver 11 de 10 es mi video favorito Dios pero hace muy bueno el video la verdad fue tan gira hijo de maten a los niños 0 de 10 no lo vi no me manden mensaje me cambié de nombre solo para hacer el chistecito Vector hermano wow la gente la gente viendo la gente viendo que cobró este océano está registrado y no he hecho nada con él pueden decir que es suyo 3 niños 4 niños dejen de coger por el amor de Dios por favor por favor ahí vienen ya wey ya ya abro ya ya abro ya ya abro y decían que mi diseño no funcionaba ven me mantiene alejado de los nenes ya ya se muere uno bien uno ah y entonces sale otro niño yo y gracias ah Joaquín gracias por la 50 me merecías lo único que me mantiene acuerdo después de esto deberás lo único bueno ese video sea el Fred entonces ya no lo volvemos a invitar ya entendí aguanta son otros 50 no mames ayúda 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 ok un youtuber siendo persi... cállate a ver por qué tengo como 45 de piedra acá ok vamos a intentarlo de nuevo vamos a hacerlo bien acá debo de tener una espada o algo acá no tengo nada solo tengo una ¿cuánto daño se la pala? 13 daño está bien es la única opción que me queda todo Chad está verde todos los chats se verdearon deja en los comentarios el origen del observador este cabrón este cabrón genuinamente tendrá que hacerle lore al meme más forzado de la historia los verdearon a todos no me jodas spawneó ¿no? este cabrón spawneó a ver ¿dónde está? a ver ahora qué chingados me lleva la polla está bien está bien yo diciendo no va a haber nada que hacer ok primer paso tenemos que tapar esos güeyes acá Endran primer paso tengo que cerrar la parte de acá arriba conseguir otra puerra bruja y ahorita lo armamos ok hasta el zombie cielo verde a huevo no tengo materiales y ahorita viene el ok vamos a hacer esto por acá tengo sí tengo mis slabs de emergencia a ver déjame ver si todavía hay un güey que valga este güey todavía vale la pena salvarlo ok ok largo de su casa largo me lleva la polla ni eso puedo hacer ok espérate están a salvo ok 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 ese güey se fue ese güey se fue no no se fue a huevo ok ok qué puedo chingados coño perras vergas hacer ¿dónde dónde está el aldeano? ¿por qué se está saliendo de su... ya ya todos tomados ok entendible comprensible tengan un excelente día tengan un día mmm poca madre ¿están intentando entrar o no? qué chingados ¡ah! ¿tú qué? cantidades a mí se maldentemente se pierde ok ¿cuánto que ahorita se queman? ok ok ¿qué chingados hacemos ahora? se va a hacer de 10 ok vamos a hacer esto en chinga en fa cabrón vamos a hacer esto pero en fa ya 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 no vale la pena ¿verdad? o sea yo digo que ya cortaron nuestras pérdidas y ya la chingada yo diciendo ah estabas haciendo el logro en esta puta serie no cabrón no vamos a agarrar nuestras pérdidas y largarnos a la chingada ¿qué les parece? me está temblando la mano del puto coraje que de seguro fue ese niño lo peor es que de seguro fue un niño no es lo que más me puta fue un niño ok vamos a intentarlo como mínimo vamos a intentarlo como mínimo dios mío podrían no intentar quemarse ok ya quédense ya me vale madre ya chingada ok igual ni se pueden salvar hay uno que se está salvando vamos a meterse cabrón en un bote ese es como el wey que mínimo está cooperando no puedo creer lo rápido que las cosas se fueron a la chingada ok primer punto cerrar el portal al nether de allá ¿se acuerdan cuando nos tomó como 10 episodios de esta chingadera? pues ahora nos va a tomar más ok qué bien que no cerré la granja de mobs qué bonito empezó el estudio de hablar de bonitos que van a trabajar y ahora todos muriendo ay porque este este volvemos a la 14 mil pesos más gastados quiero mi ricochet aguanta quiero ¿por qué te subes? ok ok primer punto tengo que cerrar el puto portal del otro lado ¿qué es lo que voy a hacer aquí? ¿cómo puedo cerrar este portal? voy a poner trampillas y ya es todo lo que voy a hacer niño por favor muévete no estoy de humor ok ¿es así? perfecto soy yo debería hacer esto del otro lado ponle techo al aldeano ese güey tiene armadura los hormis con armadura no se queman ahí está ok no no puedo creer lo rápido que todo se fue al carajo ahí literal llego y ah debí haber visto las señales el casco no es para siempre ok ahorita lo movemos aguándanme no estoy de humor aguándanme ahora bajamos este verdearon todo ahora somos verdos y casi pierdo uno de tierra que genuinamente no sirve ok así y así y me lleva la puta perra bastarda polla huele un techo el zombie ya voy ya voy güey ese cabrón tiene casco no se supone que en teoría no debería pasarle nada pueblo verde los zombies son verdes la trampilla se pinches desapareció a ver veamos si ese yo lo o sea tiene tiene sombrero ese güey no le afecta nada no no le afecta nada ¿por qué hoy es Mario Sunshine? ¿por qué es genuinamente uno de los peores juegos que existen? no no sácame de aquí ok ok solo tengo que recordar hacer eso hacer eso cada vez que venga oh si que divertido suena estoy ardido estoy bien ardido ok ya quedó el portal está sellado solo lo abrimos cerramos al entrar eso es todo lo que damos todo lo recordamos lo bien que lo pasamos en el pueblo más verde ok esta es la última vez que voy a arreglar todo este desmadre esto no no se supone que los golems deberían haber aparecido algo es que no lo entiendes Bobby Craft lo explicó en su último video que me pega la madre ok aquí están rompiendo la puta puerta que acabo de poner cuánto cuánto cabrón cuánto cabrón cuánto cabrón híjole tu perra madre a ver dónde estás qué ganan con romper la puerta al chile ya we ya ya el chile ni estás posteando cabrón ya no la voy a dejar así me vale madre siguiente paso yo volviendo al yo volviendo al mob grinder pensando que me muevo dos segundos escucho a esos cabrón ya no tengo nada de cobble ya por el amor de dios de qué le sirve de qué le sirve quitar la puta ya lo escuché de qué le sirve la puerta ni siquiera ni siquiera hacen daño de qué chingado le sirve estoy harto genuinamente estoy harto de qué te sirve cabrón no lo entiendo de qué sirve es que solo para chingar de qué sirve solo solo están chingando ok vamos a empezar a madrernos tú primero somos solidarios bro somos mobs neutrales de qué de qué es que genuinamente de qué voy para afuera hola oh wow gracias no hiciste lo que hijo de put güey de qué te sirve la puerta no me enojo 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 empecemos de cero cabrón güey de qué de qué es que de qué le sirve quitar las puertas ni siquiera tiene sentido ok ya no hay más acá abajo ahora tenemos que arreglar el desmadrito vamos a ver si de pura chiripa el mundo es bueno y me da una bruja que me hará gastar un chingo en la mano tengo que conseguir ahora dos aldeanos otra vez me lleva por eso es que lo estoy en nota ok está bien no se pudo haber evitado es algo es algo que no pude haber evitado es algo que no pude haber evitado tenía que pasar yo los rompe puertas yo Dios viendo que la serie estaba durando demasiado Dios el panóptico del dolor se puso en tu contra directo claro vamos a ponerlos acá para que se caigan a ver cabrón cabrón váyanse a ver que por acá acá no caes güey ahí está deberá haber algo ¿no? acá hace mucho que no vengo acá ya vi por qué hace mucho no vengo aquí Dios mío métete métete juego déjame entrar cabrón el juego como siempre haciéndome lo más complicado posible poder entrar de nada está quedando sin ideas está repitiendo las ideas de los arcos pasados hoy vamos a retomar el arco de la isla tomada ¿realmente afectará eso de ahí? no me perdieron pibes adiós sí creo que se afecta ok vamos a arreglar ese puto hoyo antes de que algo peor suceda este capítulo es de relleno si se nota ¿verdad? ok exactamente qué rompió ese creeper y por qué esta trampilla está abierta rompió las trampillas de defensa me lleva la polla ok vamos a poner esto aquí esto aquí y eso es una luz me lleva la chingadísima perra puta bastarda madre ok sí hay una luz ahí el problema hay una luz ahí con chingadas arreglo eso me entretengo haciendo el clasismo en el chat me alegra que al menos alguien se está divirtiendo aquí co chingadas soy yo apagó todo apagó todo el sistema eso ¿no? en teoría debería ser seguro me vale madre voy a subir voy para arriba te regreso mínimo voy a ir de día no voy a hacer la de malas me da tanta risa lo rápido que mi mundo normal y tranquilo me está cagando ¿qué pedo? ¿Joaquín? 1, 2, 3 250 suscriptores ¿qué pedo? ¿Joaquín? 200 y cabrón yo estoy acá como emputado gracias gracias Joaquín gracias gracias me fui 20 minutos y no me llego a ver todas las equivocaciones si te hubieras quedado la gente compró un manga llamado Chao Hinex ¿está cool o no? no lo ha abierto apenas se dio cuenta estaba muy emputado pues llega Joaquín güey a Joaquín lo tienes que poner como en oro en los videos o algo ya déjame dormir por favor déjame dormir ya güey ok vamos a subir algo algo tengo que poder hacer allá arriba solo voy a apagar el mob spawner y luego lo voy a volver a prender no es tan complicado lo he hecho antes tengo las trampillas acá y tengo acá esto es muy seguro es muy sencillo poner las trampillas de seguridad solo solo tengo que hacer eso 250 no me tocó ninguna pues ¿cuántas somos? Joaquín y Cyanide son gods un día va a haber una guerra entre Joaquín y Cyanide de ver quién es el que le da más dinero a este tipo por no saber hacer un mob spawner todo porque se me ocurrió subir ¿por qué nadie me detiene? que no lo entiendes Batman que no lo entiendes Batman intentó hacer un spawner y se le rompió otra vez escucho mobs ok hola baja 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 no me vas a dar no me vas a dar no me vas a dar el ángulo es muy en teoría eso debería medio apaciguar al spawner espero güey cáete ¿qué te cuesta? ya la cheta Joaquín mereces un rico chet es que Joaquín vive en Argentina creo que no le puedo regalar un rico vete cabrón mi última comida mi última comida ok lo que tenemos que hacer es poner un bloque acá arriba gracias a la cheta a la cheta aquí Gracias por ver el video. 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 Vamos a cerrar el hatch, nada más. Igual me ayudan algo. Ok. Ok. Vamos a arreglar este mob spawner. Y no va a ser tan complicado. Solo vamos a subir y meter el bloque que falta. ¿Qué es esto? ¿Por qué hay agua acá? Oh, shit. Ok. Y se van a empezar a salir los mobs de abajo, ¿no? Eso es lo que va a pasar ahora Que los putísimos mobs que tenía ahí guardados Sí, ya no hay nada ¿Ve cómo ya no hay nadie ahí? ¿Ve cómo ya no hay nadie? Ah, no, sí siguen ahí Ah, porque cerré el hatch Ok, 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 el hatch Ok, mínimo esos cabrones evitan salir Ok Tenemos un spawner de... Los niños arruinan todo Los niños arruinan todo Genuinamente los niños arruinan todo Ok, debo tener bloques de algún tipo Vuelve el scaffolding, gente Ni siquiera tengo un pico, un pico Necesito un pico Mínimo un pico Rápido, regálenle dinero sin cantidades específicas Para que se alegren Por favor No continúen con mi dolor Ya, 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 ya Solo vamos a ir Y vamos a subir Y vamos a hacer esto La real brecha de... Claro, por si las cosas no pueden estar más jodidas Ok, esto es lo que vamos a hacer Vamos a... Vamos a... Vamos a... Balancarnos todo y vamos a subir Lo... Lo único que quería era ver si había una bruja Eso es todo lo que quería Yo solo dije A ver, vamos a ver si ya salió la bruja Y la bruja No, lo único que quería era conseguir tierra Todo este desmadre pasó desde que salió el niño Ok, ya, estamos arriba Hacemos un par de hoyos a lo aleatorio Ok, yo creo que pensé que esta madre ya está desactivada Si no, vamos a entrarle O sea, lo único que necesito es desactivar lo suficiente Para que pueda entrar a mi escalera de acceso Una vez estoy en la escalera de acceso Ya lo demás es pancomido Bien, ok Estamos en la maquinaria Bien, bien, bien Estamos en la maquinaria Ok En teoría no deberían spawnear más mobs De hecho, ahora que lo pienso Si se funcionó la prueba de arañas Porque no traje trampillas Porque soy un genio Ok Lo primero que voy a hacer es arreglar eso ¿Cómo chingados? Es que el agua llegó hasta allá Con el bloque de aquí Ok Todo lo que tengo que hacer Ok Ok Ya A la verga No, 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 no Ok Se están ahogando Voy a abrir el hatch Voy a abrir el hatch Voy a abrir el hatch Que mínimo caigan, ¿no? ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! Mínimo Gracias por tus 500 besitos con Chileno Ay, Dios mío Mínimo no está dando un arco de guerra Esta vez solamente es una maracullada Creamos ¡Se mató y te spawneó! El verdadero hater Realmente quería probar un punto Ok, estoy seguro que tengo bloques de piedra por allá Voy a buscar los ladrillos de piedra y vuelvo Ni siquiera se cayó Solo de spawneó Solo, 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 solo Ocupo, solo, ocupo Un poquito de esto No, no, no Perdí, perdí, perdí todos los bloques De, 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 de Ok Ok Vamos a volver Vamos a conseguir haterieles Con la TV me dijeron porque te encantaría los números Y parece 69, 69 Ojalá algún día vaya a tu casa y la mato a escuchar Están en mi cojera Tira de los tarjuilletro Find your dreams come true And I wonder If you know How it feels To find your dreams come true Me estoy, me estoy volviendo loco ¿Qué pedo? Me fui por una y todo está destruido El güey que dijo ¿Se acuerdan que hay un tipo al inicio que dijo Voy al capítulo cuando vuelva? Ay no Hola TV me quieren meter a catecismo Sálvame por favor Y No amigo de ahí salen gay Me da risa porque mis compas que iban a catecismo Se acabaron volviendo como más malandros Nunca funciona como deberían Me estoy volviendo, me estoy volviendo loco Me estoy volviendo loco Genuinamente me estoy volviendo loco De oleofando es Kanye Yo siempre he querido escuchar a Ye Solo no sé por dónde empezar Literal no Como que la discografía de Kanye es como Tan aterradora para alguien de fuera De ahí salen gays Ahí salí Fue a catecismo y lo confirmo Es que miren ¿Cómo explicarlo? Con Kanye es muy chistoso porque Como que quiero verlo Pero siempre está el güey de No cabrón Es que esa no es la O sea vas a empezar por Nah cabrón Mira empieza por esta lista de demos Que nunca salieron Pero es que para entenderlo Tienes que entender que Kanye En ese momento estaba saliendo Es el carne de herrer Solo diré que fue una experiencia Historias de catecismo Un video para que por fin tiren PD ¿Qué pasó TV? También fue una hora Pase contexto La isla después de una hora Recuerda nunca escuchar De forma oficiales a Kanye El güey no se merece ni la más ¿Qué pasó con Kanye? ¿Ahora qué hizo? Si todos mis Todos mis compas Estaban esperando que saliera Vultures ¿Ahora qué chingados Hizo el Kanye West? Yo queriendo entrar a Kanye A mi compa Nunca le des ni un peso a Kanye Pero En el catecismo Poner rolas de Kanye O eso Bueno tengo El diálogo Me estoy volviendo loco Es una referencia Al directo de No More Heroes Bueno es un doblaje De la Game Theory Pues qué chingados Hizo el Kanye Yo solo sé Que había Taylor Swift Basado y ya Eso es todo Empieza por Graduation Dicen que el otro Está complicado O sea creo que sí Voy a empezar por Graduation Es que Kanye Genuinamente Gracias por no dejarlo Sin cubos Cielos 27.35 Me hubieran dado 25 el chile Ok Primer paso Vamos a matar A todos estos cabrones Porque se están Despauneando Con los monstruos Que aparecen arriba Y ahorita va a salir Una puta ¿Cuánto que ahorita Va a ser una puta bruja? Ese es un zombie Ese es un ¿Ese era un esqueleto Con espada? Listo Vámonos Te notas Un video de comerciales Extraños No está muy lejos De la realidad Yo no creo No creo que no Haga un video De comerciales extraños Uy Aquí estamos Ok Bien Ok Empezamos a cerrar Bien Ok Eso es lo que rompió Uno más Falta uno más Ok Falta uno Uno y cerramos Bien 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 ¿Ven? Nada arco de guerra Ya Está Completamente arreglado Ese cabrón Tiene una espada Igual Mira como mínimo No voy a dejarlas Igual de jodidas Que siempre Por fin Por fin van a ver Como el interior De ese mecanismo Oh shit También tengo que arreglar Este pilar Ah Si traigo Que loco No Faltan dos Te ve Que consola Te quisieras comprar Xbox original Por fin Algo bueno Algo bueno Por fin Es invisible Ok A ver Que ponemos Literalmente Nada Digo Puedo Puedo quemar El cubo No puedo Quemar Literalmente El cabrón Dijo de Bro No te preocupes Aquí estamos No te preocupes Bro Yo te apoyo Toma Una cubeta Con peces Gracias Tengo dos cubetas En algún punto Me servirá Tener esta cubeta De repuesto Wey Literalmente No trajo Nada To find Your dreams Con true Y me Pregunto Si podría Tebenauta Mejor deja El skyblock De todas formas Nunca me gusto El mejor Fan de Tebenauta Viendo que estoy Streaming skyblock Ay no Voy a intentar Hacer un poster De Vectorman En Illustrator Nada más vectorizando eso Es que nadie sabe Cómo se ve Vectorman No saben cómo se ve Tu fan Your dream Con true Y me pica El huevo Si a mí Me pica Me pica El huevo Izquierdo Y me pregunto Si a ti también Te pica Te pica El huevo Si Khan Hiciera buena música Literalmente Pero hizo graduation Bro Ok Ya ven Ya casi terminamos De arreglar Ven eso Ahorita queda arreglado Pa Tú no te me esponjes Ahorita Ahorita queda arreglado Yo uno del futuro Si quieren Les paso Le hice yo De Vectorman Ok Ahí está Uno Dos ¿Llegas? ¿Hasta dónde Llegas? Es que acá faltan Estos bloques Ok Nadie va a notar Que falta un bloque Allá abajo Literalmente Nadie en su perra vida Lo va a notar Ya Esta es una Estas son las paredes De cobblestone Ok Solo tengo que cambiar ¿Dónde está mi pico? Nadie va a notar Que esto tiene Ciertos errores De diseño Que el original No tenía Pero pues ya Ahí está Ok Perfecto Bien Yo creo que Y ya Solo nos falta arreglar La razón por la que vinimos Eso es todo lo que nos falta ¿Se acuerdan de la razón Por la que vinimos? Que era Ok No Honestamente Solo vinimos Para ver si había una bruja Eso es todo lo que vine a hacer Todo lo demás fue añadidura Si se nota Ay no Está acá la La Gabriela Gabi ¿Por qué solo vienes En mis momentos más oscuros? A mí me está como Cargando la chingada Y la Gabriela Es que recibe Como un mensaje psíquico Y dice Como que me dan ganas De ver a mi compa El TV en que anda Y nunca es bueno Ya Trampillas de seguridad No Nunca me dudé de ti Team Opspawner Sácame de aquí Sácame de aquí Nunca dudé de Team Opspawner Gabriela ¿Por qué siempre estás aquí Como en el peor momento? Y irónicamente Solo viene a los streams Skyblock Te ve literalmente Buscando brujas En el cerro A ver una Yo lo sé Esta Esta y esta Ahora nos faltan Un poquito más de trampillas Para llenar ahí Y hacerlo antiarañas Pero de momento Esto medio funciona Tal vez la respuesta De todo No es morir Gracias gente Salud 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 No trash ¿Qué me recomiendo En temas de coleccionismo? Ver tus opciones locales Y tener una buena idea De cuánto cuestan Las cosas que estás comprando Porque muchas veces Puedes encontrarlas O más baratas O más caras Entonces Un buen comprador Retro Sabe que le están vendiendo Una muy buena cosa O sabe que lo están estafando Se ve por fallar Ya publica el video de rabia Mi cuerpo no aguanta más Los teasers Me tienen edging 24-4-7 O sea el video de rabia Va a salir el 21 Tú aguántate Ya casi sale Es que falta terminarlo O sea es que el video Yo he estado Templo Yo me he dado Pero falta Ya jefa Ok Perdón Perdón Es que estoy viendo Varias de todos los ángeles Y tengo la voz de Albertano Bien clavada en la cara Ya jefa Algún día Yo quiero coleccionar Posteres de Vektorman Lo peor es que Ni siquiera Vektorman Es mi mejor creación ¿Por qué todo el mundo Se está obsesionando con ella? Voy por una zanahoria Voy por una zanahoria Hoy es 20 de marzo Debe escuchar Es Arctic Monkeys Y o nadie escucha Arctic Monkeys La pregunta Debe conocer Con esta banda Medio underground Se llama Arctic Monkeys Nadie la conoce bro Es bastante indie Mira te paso una canción Y ni siquiera es como No sé Nisox Que Nisox Es mi favorito de los Arctic No güey Acá está Ten Ten ¿Cómo se ve esa cosa? Toma bro Do I wanna know Tebe Compra el Conquer Batford Day Conquer Batford Day Es infame Por ser carísimo Hermano Pero si algún día Lo consigo Va ¿Puedo hacer ese aldeano Coger con los otros Aldeanos O él es asexual? Completamente Comprensible Solamente No me sirve Ah Y habíamos empezado Este episodio También con los dos Cogiendo Ok Miren Como mínimo Eso ya está arreglado Está feo Pero arreglado Y solo falta Reactivarlo Y acá No pasó Nada Decirle que Compre Conkers Es como yo Diciéndole que Compre más 64-2 Es que Ivón Tú también Literalmente Te metiste a juegos Más raros De la Nintendo 64 Y agarraste el tercero ¿Por qué Ivón? ¿Por qué eres así? O sea Quieres que compre un juego caro Aparte quieres que te dé a ti el video Y me vas a cobrar extra por editar el video Porque va a ser una de esas sesiones de No bro Yo ya no quiero editar Ok Ok Ivón Ya no edites Es más importante Es más importante tu salud Gracias Oye bro Como que me dieron ganas Si bien bastardas De editar tu No More Heroes Así Bien Ando así Bien 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 loco Por un No More Heroes Ahorita Yo de si Ivón Ahí está Uno Pendejo de mierda Estúpido baboso Como la cagué nada más One Two Three Four Ya Antearañas Ya quedó El asunto está más o menos Ahora solo falta poner Cerrar esto Y ya Estamos del otro lado Ah me vale madre ¿Quién lo va a notar? Genuinamente ¿Quién lo va a notar? Genuinamente ¿Quién lo va a notar? Es un techo que nadie ve Ok ¿Dónde estamos? Voy a salir por aquí Ah no Es que tengo que salir Del lado que ya está Como preparado Entonces el otro ¡Se lo va a estar oscuro! ¡Se lo va a estar oscuro! No va No, no, no No es mi guardia cabrón Yo lo noto ¿Este tiene donde Ya hubo un minuto? A ver aguanto Oh faltan las de abajo Es cierto To find your dreams Con true Y me pregunto Si cañé Sabe que Eso es Racista Me dio la Polla Ahí está Ok, ya Yo creo que ya queda Finalmente yo creo que ya Ya wey Vámonos aquí Ya No mames ¿Por qué tiene trampillas en el suelo? Eso lo hace ante arañas Ok, lo bueno es que si abro todo esto No deberían exponer mobs Y ya nada más vengo y me tiro Y ya De verdad De verdad te agirio la productividad Haciendo lo que ya había hecho otra vez Vamos a hacer esto lo más oscuro posible Y nos largamos a la chingada Porque ya Está arreglado Ya Vámonos Ojalá me mate Lo peor Lo peor Es que hay un puto que Es todo culpa de los niños Y me preguntó Si yo Algún día podré descansar Volvimos al Volvimos a cero amigos Volvimos a cero cabrones Al menos tenemos un wandering trader Goofy ass gag De los looney tunes O sea Puedo Tener coral Supongo Dios mío Otro hermoso día en el cielo Bravo administración Vales padres Administración Lo bueno es que ahora no se perdió la cubeta Te imaginas Encima de todo una puta cubeta perdida De hecho puedo utilizar otra cubeta ¿Dónde está QV2? QV Tengo como mil picos Porque nadie me avisa ¿Se acuerdan cuando yo les dije Ya nada más Acabamos de volver como literal Al Al Ogro 2 Por algún motivo Con Tibirauta Ningún 10 aburridos Me está dando una hernia Te ve que te gustaba No mudarte al cielo ¿Sabes que tienes razón bro? Mínimo no perdiste tu orgullo Miren No hay pedo No hay pedo Podría ser mil veces peor Yo solo me pregunto Si te ve Algún día Terminará Cielo cubo No, no es cierto Encima de todo Tú también cabrón Deja abierto Deja abierto No es al 100% No es al 100% infalible Al parecer Tengo buenas noticias El directo está monetizado Sería Increíble Que el directo Estuviera monetizado Porque sin mínimo Les puedo poner una Vamos Las series Duró otro año No, 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 no Solo Solo ocupamos Volverlo a hacer Solo ocupamos Volverlo a hacer Solo ocupamos O sea Ya tenemos Solo la infraestructura Del pueblo Ya solo Por favor Déjame Dame monetización Esto es lo que te pido Dame leche con cal A ver A ver Una otra ¿Está monetizado El directo? I'm a happy boy Si no está monetizado El directo Mis hijos van a sufrir Si pierden ¡Sí está monetizado! Vámonos Y yo me pregunto Si verán Este anuncio Ya Ahí les va Un anuncio Un anuncito Un chiquito Ya, ya Me gustó Ahí les va otro anuncio Ahí les va otro anuncio Ahí les va otro anuncio ¿Cuántos anuncios tuvimos Hace un tiempo? En un punto tuvimos Seis Tuvimos seiscientos Por algún motivo Ahí les va otro anuncio No hay pierde Ahí está Estoy cansado Esa me bajó de golpe todo Debe un segundo Debe un segundo Debe un segundo Güey, el video Por favor Vean el video De cuánto cabrón Es el mejor video De peor Ok Vamos a darle De aquí a las dos Vamos a darle A las dos Cuarenta minutines La Pokédex El Pokédex Güey, si andan peleando ¿Cómo se llama? Si andan peleando Los fans de Pokémon Otra vez Ok Ya Pongan Todo Alba que se dio El video pagado Porque Básicamente cada uno Es gratis Porque puede ser para mí De hecho Los editores Deberían hasta darle Click al pinche anuncio Ay, Dios mío Dios mío Estoy 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 Genuinamente Se me fue como todo Se me fue todo 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 Se me fue el sistema Inmunológico Cabrones Ya no existo Si ahorita Si ahorita alguien Me tose Morí No hay defensas No hay defensas Vamos a darle Oye TV ¿Cuándo juegas Sonic 2006? Ok, ok La única cosa Que tengo que quitar Es esa L de ahí Y de seguro El cabrón Ya ni está ¿Cuánto? ¿Cuánto que volvió A ser la TV Nauta Especial? En donde el hijo Es su puta madre Ok, a ver ¿Quién va a abrir esto? ¿Cuándo que hizo la TV? ¡Ya no está! ¿Hay un esqueleto Que por alguna razón Lo único que hace Es presentarse? ¿Por qué no se abrió La trampilla? ¿Por qué no se abrió La trampilla? ¿Por qué no se abrió La trampilla? Tal vez También la del otro lado Está cerrada Ok Hay un esqueleto Que literal Lo único que está haciendo Es venir Dispararme Y se rehúsa a morir Ah, sí El esqueleto mágico Que se spawnea Cuando te mata Esa madre Solo suena Como algo que pasaría aquí Ok, vamos Entonces Lo que tenemos que hacer Para quitar esto Es construir Ya Esto es sencillo Esto es sencillo No es para nada El peor día Que he tenido un silocubo Literalmente Es que estoy tan frustrado Porque ya había logrado Todas las cosas pesadas Ahora las tengo que hacer otra vez Ok ¿Qué estás haciendo en mi auto? Y Bonchí Mi editora de TVN ¿Qué estás haciendo en mi auto? Tal vez no Lo sé Para abrir un video Me va a dar cuenta Que solo dice Alex Ryan ¿Qué estás haciendo en mi auto? El episodio fue un homenaje El inicio de la serie Sí, la verdad Sí, ya estoy harto No sé de qué están diciendo Hola, mi maracullador supremo Ok Y no No hay brujas Hay que esperarnos ahora Todo el puto perro Ok Hay que esperar Ahora dos cosas Hay que esperar un zombie aldeano Y encima una bruja O sea, literal Acá abajo Es como si no hubiéramos hecho Nada No hicimos nada ¿Qué hace TVNauta? Nada ¿Qué hice en el... Nada ¿Qué hizo en el street? Nada, cabrón ¿Qué pasó? Nada Y ustedes Wow, qué buena serie Hoy hizo nada Esperemos en el siguiente Le explote el generador de cobblestone Y por fin la cancele Se reinicia el arco del coito Volvimos Desovularon Los aldeanos decidieron desovular Los cabrones directamente dijeron No Oh, mi prepucio Ok Literal Literal Es el... TV, no queda una parte abierta No, chinga tu madre Ok Oye TV, pero si podrías mejorar el juego Metieron al niño dentro de la madre Le hizo ¿Cómo cuándo eres un? ¿Cómo cuándo vuelve? ¿Estás cuándo? Ahí está Acá Ahí está Yo también me caí La emulsión era muy bien Estoy muy lol Venga gente ¿Por qué este venanota está tan cés? Ahorita no, chat Estoy lol Mira Como mínimo denme tantito hierro Tantito hierro Me conformo con poquito Una mangonada de hierro Una mangonadita de hierro Una embarradita Tremendos Tremendos Mix Estoy muy lol Dime que estoy lol No, estás cés Me estoy volviendo loco Genuinamente me estoy volviendo loco Y ni siquiera estoy ocupando la espada Lo acabo de notar Acabo de crear esta hacha Y ya se va a romper Lol Oigan ¿Por qué TV está tan lol? Es que resulta que Se les volvió un zombie Y se hizo cés Te ves Sas Debería haber desayunado Lo peor es que Solo denme el hierro Para acabar el contornito Eso es todo lo que quiero Dime que estás orgulloso de mí Chifu Dime que soy soto Debería haber un YouTube Pub de PD Debe ser muy sencillo Hacer un YouTube Pub de PD Ahora que lo pienso ¿Por qué no YouTube Pub de PD? Genuina duda Al menos se ve más verde Dime que estás LOL Chifu Les pido Alguien Iluminatus Usas un Un set de PD Por favor Te lo pido Yo sí quiero Un YouTube Pub de PD Eso estaría muy chistoso PD ya es un YouTube Pub Hispano No sé si a ustedes también le pasa Pero es YouTube Pub Hispano Ah me estoy volviendo loco Genuinamente me duele la cabeza Pues mi hijo debería estar más LOL No vuelves a desayunar Kev Chingada madre Y cuando te conociste Kev me agrada mucho Mide 1.60 La puedes meter en tu bolsillo ¿Qué opinas de Kev Tu mayor fan? Ah Kev mi mayor fan Mide 2 Mide 1.60 La puedes meter en tu bolsillo Eso es todo lo que opino De mi sub Kev Sub Sumisa Sub Sub Sumaria No sé Estoy volviéndome loco Ayúdenme YouTube Pub de PD 5 minutos de clips de México Han sido clasista Que ni siquiera tenga edición Solo es una recopilación Y lo llaman YouTube Pub Pongan backing Creo que Il Nauti cobra por hacer eso Por ser chido Igual y si Si Iluminatus cobra Porque Il Nauti Esa es la historia de Undertale Si Il Nauti cobra Yo estoy del otro lado Yo genuinamente Le pago Iluminati Para que haga un Un sentence mix Genuinamente Traigan a Carlos Carlos Valdez Carlos Valdez Directamente Por esto Este es el origen Del divorcio de Carlos Valdez Oye mi amor Si checaste la Mopsponer ¿Verdad? Oh claro que si Chequé la Mopsponer La Mopsponer Te venata ¿Por qué me toca Mi chilito? Gracias por los 100 pesos Por otros 100 pesos Si le toco el chilito Vamos Ahora voy a empezar Ni siquiera el genocidio Suficiente para Tranquil... Ok Genuinamente no sé Qué pasa esta vez ¿Por qué ahora No soy el street call Dancen en vez De sentence mix? Sos Miren gente Este es el spawner Está LOL Soy Bear Grill Se va a tomar mi orina Eso ni siquiera era parte Del YouTube Eso solamente lo dijo Estoy seguro De que algo está fallando Algo Algo que antes no fallaba Está empezando a fallar YouTube Los perfectos Correcidos Sobre un divorcio Instantáneo Güey Ese es un gran título Si el YouTube Fuera real Yo lo vería Sería de mis videos Favoritos Divorcio Instantáneo Este fin de semana Vamos a grabar Con gapa A huevo Me vale madres ¿Saben qué? Estoy LOL ¿Saben qué? Estoy LOL Estoy LOL Estoy LOL A mí me vale madres Estoy bien LOL Estoy bien LOL Aquí tienen Así se ve el pinche gapa Ya me vale madres Ya se jode la sorpresa Se jode la sorpresa Mire, mire, mire ¿Saben qué? ¿Saben qué? Solo les voy a hacer daño A los fans de PD Que dicen Uy, yo reconozco Esa silueta Esa silueta Cevitas Martínez No, hijo de tu puta madre Es el Rola Y qué estúpido No es el Cevitos De seguro te vas a sentir Muy tonto ahora De seguro te vas a sentir Muy tonto ahora Ya sabíamos Güey, perdón Ya sé Ah, jaja No, no era el Cevitos Cevitos no existe Nunca hemos invitado a Cevitos Bueno, ya, ya, ya Ya me tranquilice Ya me tranquilice Ya me calve Ok, vamos a poner Nuestros pantalones de oro Vamos a volver al Nether Porque ahora no podemos Necesitamos Si el Cevitos Escucha eso Se pone a llorar Oye, no, no, no Déjame Adivinaré Se va para allá Y yo me pregunto Si podrías Tú salir Qué chingados Ya Duré dos golpes Duré dos chingados Perros Bastante golpes Y el diseño Está bien chido Es que La verdad Vamos a decir Se mama con los Con los pedes Me encanta Tengo Tengo un collage De todos Los invitados de PD Y se ve genial Porque es el estilo De ese cabrón Tengo Tengo ganas De causar un genocidio Así Así del chile Como Como en Kung Fu Panda 2 Cállese No chille Uh, botas Ya me Uh ¿Por qué tanta Ok Ya Vamos a causar Mi genocidio Me voy Todo va a salir bien ¿Va? Porque Si nadie me tiene Yo sé que El completo exterminio De una especie Me tiene ¿Qué pedo? ¿Y ustedes? Y yo me pregunto Si Y yo me pregunto Que algún día Los niños Dejarán de existir Tum, tum Y Vegeta sin plata ¡No! Te dije Te dije Te dije Te dije De que te iban a papear Solo estoy Tan cansado De ser papeado Bro Solo estoy Tan cansado De ser papeado Vamos a cerrar Esto bien A ver Ok ya Completamente sellado Nadie puede entrar Nadie puede salir Podrías por favor Creo que no hay mob Que odie más Que los zombie piglin Ni siquiera Deberían romper puertas ¿Por qué rompen puertas? ¿Por qué parece Vegas? Ok Me aloqué Me aloqué Perdón Me desocie por un segundo ¿Por qué parece Vegas? Ok En teoría Esto ya debería estar Como completamente fortificado Seguro Arreglado Hola gente Bienvenidos a la zona cero Con Chucho Calderón Hoy vamos a hablar De por qué Breadwinners Está bien vergas A mí me salía la voz De ese güey A veces cuando Me metía A llamada con él Se confundían ¿Qué están intentando O hacer allá abajo Cabrones? ¿Saben que yo conocí Como a mi ex En un server de Minecraft? Sí Me lo merecía Merecido Qué bien me cae el Frost Ya no lo invito Genuinamente me estoy disociando Genuinamente me estoy disociando Hice un coraje Tan fuerte Que me duele el estómago Ok Déjame salir Ok Es un paso extra Pero es un paso extra Necesario Para la trama ¿Y si solo hago esto? Así los niños Ya no pueden salir ¿No? Yo creo que así Los niños Ya no pueden salir Ven acá Guadarrama O sea En teoría Los niños Ya no deberían poder salir Porque ¿Cómo se llama? Porque O sea Esto A ver Y mira Yo me puedo acercar Ok Bien Las neuronas Hicieron sin ¿Cuánto tiempo Supiste esto Cío? ¿Por qué no me dijiste? Vejamente ¿Por qué nadie me dijo? Yo soy el único güey Que no sabía Me gusta tu voz Está bien Gracias Gracias bro Supongo ¿Cuánto tiempo Estaban esperando Para decirme esto? Pero si todos Te lo dijeron Hace rato ¿Pudimos haber evitado Toda esta situación Con un clic derecho? La inteligencia ¡Abrí el asco! Oh Dios mío Lo único que ocupo Lo único que ocupo Está haciendo bueno El juego Me está dando eso Ahí vienen A ver Gabriela Te quiero ver Haciendo tu propia serie De Minecraft Cabrona Planeta Españita Oh Esos cabrones Están ahí atorados Es cierto Maten a los niños Tal vez es una opinión Controversial Pero Debería matar a los niños Ok Por favor Déjame pasar Déjame pasar Wey Youtube La predecible Errar Del parque Que estaba Permatrago Ok Mister y Fleshpit Se me sorprende mucho Que digan Que Mister y Fleshpit Es mi mejor video Porque genuinamente Yo considero a Por Pendejo Pendejo Baboso Estúpido animal Ok Yo considero a Children of Dameron El mejor video De lejos Así de lejos Estoy impaciente De saber Cómo será el guion En esta parte Yo creo que este va a ser Un video como muy light En guion Genuinamente Yo creo que todo Se va a dejar salir O sea Solo voy a explicar Las mecánicas Pero va a haber un punto En donde directamente No va a haber guion Como por el Estoy seguro De que no va a haber guion No tengo yo No tengo yo Mucho que Ok Casi me la acabo Pero esto debe ser suficiente Ey Skale Bienvenido al canal Muchísimas gracias Solo stream Yo creo que O sea Igual Y va a ser como muy leve Si digo En cuanto a guion O el simple hecho De que uno es muy largo Y dos No creo que tenga mucho Que decir a este punto A mi algo que me sorprende Muchos que digan Que PD es un formato gringo Cuando eso no es cierto PD genuinamente Ese O sea Los dos Yo no inventé El formato de TV Nauta Pero yo creo que El formato de TV De Nautrash Y de PD Eso si son completamente Te ve Donde está el video De Yume Nige Para el último TV Nauta De nuevo Lo van a ver Tus nietos Que se me caigo Miren que bonito Y ahorita el chat Se ve bien culero Quítalo Para cuando rimas Un boleto De Mystery Flesh Pit Tengo que Vengo TV Vengo de ver PD Así que vengo bien prendido Te perdiste todo El desmadre Que pasó aquí Dios mío No tienes la más mínima idea Está bonito Gracias Yo creo que Sí quedó Yo creo que Sí quedó lindo Mira ¿Saben? Qué complicado Ser fan de Doctor Who Hay una Doctor Who La serie 4 Es muy buena Y hay un capítulo Mira déjenles explico En Doctor Who Hay un capítulo En donde ¿Cómo se llama? Una Una escritora Muy famosa Desaparece Y es un misterio De la vida real Y Doctor Who dice ¿Y si resolvemos ese misterio? Ya lo había dicho antes Y decía que la obra perdida De William Shakespeare No se podía encontrar Era por brujas Ese episodio Tampoco es muy bueno Pero no está tan raro Entonces ahí dice Oigan vamos a hacer un episodio Donde una señora se desaparece Y esta señora es una escritora Ah va Qué premisa tan interesante Les digo que es lo chistoso La respuesta De por qué la señora Desapareció esa noche Es Uno de los invitados A la fiesta Era un híbrido Mitad hombre Mitad abeja Que se está vengando De la dueña de la casa Que es Que se acostó Con una abeja Entonces Este mitad hombre Mitad abeja Es derrotado Cuando la La escritora Es tan buena Que le absorbe Su cerebro Y no lo tolera Y la señora Olvida quién es Y pues básicamente Ese es Doctor Who Tururu Ok Pero miren ya quedó Casi no parece Que hubo una masacre Allá abajo Ok Diez pepitas de oro Creo que ahorita Lo último que vamos a hacer Es pues básicamente Seguir con lo Con el grindeo del oro Porque nos sirve a todos Y pues bueno Volvé a intentar Reconstruir la villa De allá Por un segundo Pensé que hiciera Como un aldeano vivo Zombie Zombie ¿No? Si zombie Guadarrama Pues bueno Ahora suele que ser Suele que tener suerte Con los dropeos Pero mira Oye Yo creo que si se ve Bastante bonito ¿Dónde carajos Puedo ver Doctor Who Doctor Jorge ya? Mira yo creo que Si quedó bonito Previsa de Wattpad Está bonito Pero tienes que tener en cuenta Que es posible Que desaparezcan las hojas Porque no tiene madera No creo Las hojas cortadas No desaparecen Que yo sepa Miren Miren que bonito Se ve cuando la máquina Gedosida funciona Y ¿Cuánto se enojarían Si les digo que nunca he visto Avatar la leyenda de Ang ¿Te dejo ¿Puedo jugar Warwolf 4? No sé No le entendería a Lore No he jugado Warwolf 1 Pues pero no hay pedo Porque ya todos están bien agarrados Ahí A mí ya me vale madres ¿A mí qué? Oigan pijes ¿Pero les gustó el capítulo de Van Gogh? Es el que vi con mi novia Para enseñarle a Doctor Who Y le gustó De hecho Mi 3DS Tiene una Sticker del cuadro Que pintó Van Gogh En ese capítulo Y ella me dijo ¿Por qué me acordé de ti mismo? Oh qué bueno ¿Tú de dónde coño perras Mames chingados Saliste cabrón? Ven acá Ven acá Ven, ven, ven Cae en el agujero De la desesperación Oigan pibes Cómo se papea Cómo se papea Considérate Papeado Ah, 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 ah Ah, huevo Así es, ¿no? Tienen que ver Cuando vuelve de Albion Online Solo porque sí Creo que Creo que debería expandir Un poco más La selección de juegos Que solemos hacer Qué gracioso eres Qué gracioso eres Hijo de tu puta madre Ok Y me pregunto Si mi culo Algún día Podrá Ser normal Sí me siento como Pyro Como el Pyro Haciendo como los peores Putos streams De la vida Y por el otro Literalmente material Fetichista Y por el otro lado Haciendo muy buenos videos Y también porque el último video Que le sacó Le pone la chingada Ok, aguantanme pibes Voy por una espada Estas alturas Siendo que lo hace a propósito Viejo Bueno, fuera Bueno, fuera Cabrón Me pregunto Si esto también debería Ponerle hojas Pero no creo que quede bien Sí, las hojas Solo las dejo En la parte superior Teo, ya tienes una espada Nah No me sirve bien Te ve que pasó Con el video de Off En el canal principal El video de Off Me di cuenta De que genuinamente No tengo mucho que decir Entonces El video de Yumeniki Si planeo que sea Solo un video de Yumeniki Y el video de Off Lo quiero combinar Con un video sobre Hylix y tal Hablando un poco más De la historia Pero el tema El tema con eso Es de que ¿Cómo se llama? Tengo muchos videos pendientes Entonces Sí planeo que salga Pero pon tú Que va a tomar un rato El video de Yumeniki Es como el que más quiero Pero es que les digo Tengo ahorita un montón De guiones que hacer Y el video de Yumeniki Está como en No es prioridad Yo creo que Yo creo que con el video O sea, es que a veces Me pregunto ¿Cuánto pueden aguantar El video de Off En otras genuinamente No es un buen cambio? Y yo siento que Al menos en el caso De Yumeniki Si quiero eso Ya, que chingan la su madre ¡Oh, wow! Tenía un Breaking 3 Cabrones Y ni siquiera Prendí a un güey En llamas Teve, ayer nació Mi hermano Ah, haz una cuenta De YouTube Y suscríbete a la TV Tevenauta Tengo una idea Hazle un video En tropicero Y vístate como un NPC Ah Esto sí Ah Me lleva la polla Me lleva la polla ¿Tú de dónde? A estas alturas Estoy tan confundido ¿De dónde chingados Salen estos niños? Igual ese tipo Todo este tiempo Aquí no lo sabía ¿Por qué no le estoy dando Ni un golpe a ese niño? Ok Qué buen niño ¿Ven? Ese niño sí estaba invirtiendo La diferencia entre un niño que invierte Y un niño que no Unos hasta dan ganas de matarlos Unos hasta dan gusto ¿Saben? Matar gente no debe ser un trabajo Los niños aparecen siempre Cuando son más molestos Es decir, siempre Ah Wario World Ah, ok El único ahorita que tengo planeado Es el Wario One Wario Land Shake It Para el Wii Como el más cercano que hay Pero fuera de ahí Como no No estoy muy seguro El Wario World Sí lo tenía Pero ahorita lo tiene el Damian Mi Wario World Se lo cambié por un juego Se lo cambié por el Donkey Kong ¿Ahora estás bien? No, no estoy bien, bro Solo ocupo grava Eso es todo lo que estoy haciendo aquí Ando pensando que igual La próxima semana No hay stream el viernes Creo que va a haber Una fiesta post lanzamiento De rabia Y hablar un poco más Con los subs del canal principal ¡Puta madre! March ¿Cuánta gente está saliendo? Ya me mataron Ya no deberían recordarlo Solo corre Amigo, muévete Amigo, muévete Por favor Gracias Ya voy Ya voy Ya voy Por favor Déjame pasar Me llevo a la polla Me llevo a la polla ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver, a ver Deja eso abierto Sí, ¿verdad? Algo Algo tengo que poder hacer Algo 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 está pasando aquí Debo de tener algo de oro Por acá Una espada Algo que me haga Como solamente poder ir Y que no me maten Por favor Por favor Por favor Una cosa de oro ¿Por qué no traigo pico? ¿Por qué nunca traigo Las cosas que ocupo? Ok, mínimo el pico Hagamos esto Ok Le dispararon En su tejado Se volvieron A papear Al severo Lo único que ocupo Es quitar Un bloque Para que no tengan Acceso a la parte De arriba Es todo lo que necesito Mi tabaca pura Por favor Podrías moverte Ok Cerrado Bien Mi madre De una polla Ok Y aparte Me equivoqué De bloque Encima de todo Si puedo Si puedo Si puedo La granja Decidó ¿Por qué Todas mis granjas Están rebelando Contra mí hoy? Y claro Tiene que ser un puto zombie Con armado Uy Bien 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 Como mínimo Como mínimo Como mínimo Que esto se devuelve A ver Como mínimo Que me dure Un poco De protección ¿No? ¿Qué hago? De vuelta Eso es lo que hago Niño Ábrete Ábrete Cabrón Gracias Uy Es cierto El hierro Me voy Me voy Me voy Ya lo debería dar Por pedido Tengo una idea Nada está saliendo Bien hoy Nada está saliendo Bien hoy Miren Como mínimo La parte de arriba Ya está bloqueada ¿Qué hago? Solamente matarlos No hay de otra Genuinamente No creo que haya de otra Más que acabar Con los que pueda Ok No les hará nada Bueno Vamos a intentar Intentarlo Como mínimo Un sopelevento Un sopelevento No hay pomada Para ese tipo De quemado ¿Vale aquí? Ok Bien Ya wey Ok Estoy acá Es el cabro Es el cabro Bien Pero tengo que esperar Hacerlo suficientemente rápido Para matarlos A todos en chinga Así que vamos a hacerlo Todo lo cabro Todo lo cabro Vengan Vengan No les temo No les Vengan No les tengo miedo No les tengo miedo Se van a quedar Los que se tengan que quedar Lo que quede ¿Se acuerdan cuando Me quejaba De que la granja No funcionaba? Si me voy por acá Solo hago un hoyo ahí No Eso suena como la peor idea De todos los tiempos ¿De dónde salen Esos cabrones? Genuina Ahí viene Viene por la Viene por mi derecha Es como Snap Veo un pixel verde Y me muevo Y ese es en el que me puedo pegar Es que me confundí Por eso soy un estúpido Este es en el que me puedo pegar Ese no Tengo que recordarlo Tengo que recordarlo ¿Por qué soné como Malcom? De acá ¿Tengo más piedra? Debo tener piedra por acá ¿De dónde? ¡Salen! ¡Los niños! Ok, perdón Perdón Me he volvido Tengo oro Por todas partes ¿Tú? ¿Qué estoy haciendo? Ok No entiendo de dónde salen Si ya está todo iluminado De ahí abajo Mírate de nada Cuando mamá y papá Se quieren mucho Voy a llevar más antorchas A un Me vale más Que se quite la efectividad Del generador Yo creo que ya Estás a las alturas Estás mejor Se ve los niños Sale cuando los mamás Y los papás cerdos Se quieren mucho Si se acuerdan Cuando los aldeanos Se eran los que cogían Ahora No me enojo No me enojo No me voy a arder No me voy a arder Yo les prometí Que no me ardería No lo voy a hacer Jugaré la saga De earthbound Tal Es que claro Cuando saquen Mother 3 en oxido Ok En el otro lado Va a haber piglins Pero mínimo Solo son niños Pero son dos Vas Papeas Vuelves Vas Papeas Vuelves Vas Papeas Vuelves Y entonces Guardo la cremita Para las quemaduras Ok Voy y papeo Eso es todo lo que tengo que hacer Tengo que venir y papear Hola amigos ¿Qué tal? Qué amables Ok De este lado Yo estoy seguro Que está bien iluminado O sea Así supongo O sea No se me ocurre Otro lado Donde podrían salir Así que ya Ok Ya No hay nada más Claro 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 Que si Vieron como Como Oh my Files Fue tan divertido ¿Cuándo que ese cabrón viene? No ¿Dónde están mis cosas? Hola amigos ¿Cómo están? Hola amigos ¿Cómo? Le está ganando un niño Ok Ya Ya Mis cosas ni se diga ¿No? El hierro que me dieron a hacer Ni se diga ¿Verdad? El hierro Puta Ni se diga Y el hierro Ni se diga Y el hierro No Yo en hierrado Tú cabrón Yo con Yo en hierrado Ok Ok Bien Este es al que no me puedo acercar Vamos a empezar de cero Yo voy a empezar de cero Ahorita Empezamos ¿No? No voy a recuperar nada No tengo ganas De lograr nada ¿Qué opinas de Hightail? Me gustaría jugarlo cuando salga Sería interesante como mínimo A ver Ya En teoría Ya no debería aparecer Ni un solo zombie O sea Mi como ¿Es otro lingote de hierro? Ahí está el hierro ¿Alguien lo agarró? Ok Ven con papá Ven con papá Uy 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 Bien Todo bien De hecho Voy a aprovechar a mover esto de una vez Porque están mal puestas ¿Dónde están? Apúrate Ok Me lleva la polla Se volvieron a poner mal Ok Ponerlas desde el otro lado Ahorita las pongo bien Ahorita las pongo bien Ahí está Ahora sí Ambas funcionan bien para esto Ok Bien Y recuperamos el hierro Todo bien ¿Debe en serio odiar tanto los RPGs? Solo no me divierten No los odio Solo O sea Tal vez no he encontrado el RPG para mí Creo que eso es todo Debe tener pensado poner al Juan Mario y Luigi Ese por ejemplo Sí está pensado en la lista Yo lo tengo que conseguir Un cartucho original Y un Game Boy Player Para poderlo no emular Como Nintendo quisiera Pero bien Oh Me estoy TV nautiando Saludo a Félix y su novio No Me jodan Ok Mira Mínimo hay menos zombies Que eso ya es una ganancia para mí Morrowind Juega Morrowind Por favor Sí he pensado en Elder Scrolls Creo que ha empezado desde el 3 Oblivion Pero todavía he estado pensando mucho en cuál Ok Como mínimo Estamos consiguiendo un chingo de De oro Como mínimo Ya Ya Ah todavía tengo otra Cagaron Y como está la Voy a decir Y como está la esta Sí me puedo pegar Y adivinen quién me mató Los únicos niños que quiero ver Son los narizones Eso es todo lo que quiero ver Yo te regalo los controles Todavía estoy pensando con quién Originalmente el plan era Era eso Pero mi rival de toda la vida Ratatoune Gaming Me ganó Entonces con Loco Damien Entonces ando pensando Todavía quién puede invitarlo Pero apenas descubra Con quién podría ser divertido Jugar eso No sé Lo que es mi hermano Y lo que es la Shagal Prefiero como tenerlos Muy fuera de redes Ellos no quieren como Nada que ver con esto Les digo Soy youtuber Y me dicen Ah que chido Y ya eso es todo Pero ya acabaste la tarea Esa es una conversación Normal entre nosotros El ClipTory está aquí El ClipTory está aquí El ClipTory está aquí Pon un capítulo De Beta La Verge Por favor Devuélveme a los niños Te juro que no te voy a pegar Mi compa que sabe Los diálogos de Beta La Verge De memoria Ya Ya Esto ya debe haber terminado ¿Tú también? ¿Tú también? No tengo nada Ok Uy Ah ¿Verdad? ¿Cómo se siente? ¿Verdad? ¿Qué abrón? ¿Cómo se siente que harta afuera? Lo diría muy feo Ah pero sí tenía oro Ok Tengo bastante Ahora que lo veo Ey Todo salió bien En esta casa Cuatro Esos son siete Mínimo vamos a hacer Otra ronda de trading Y ya de ahí nos largamos Venía por algo No me acuerdo por qué venía Venía Pero venía por algo A ver si venía a calentarlos Oye nena Eres una espada de oro Porque Y ya eso estaba Eso estaba la respuesta Salió bien Salió mejor De lo que esperaría Yo quiero un Call of Duty Zombies Yo de momento No estoy pensando En un Call of Duty Zombies Ya le dije a los A los PD Que juguemos El Michael Zombies Que es Call of Duty Zombies Pero en Roblox Pero en Roblox No pude donar En el stream De las fracciones Hijo de puta 2137 ¿Quién me había donado 1, 2, 3, 4? Cabrón encima de todo Ayer le mandé un mensaje A Mr. Carlo Y le dije Oye bro Nuestro video de Payday 3 Y el cabrón Se empezó a reír Así que si No Yo creo que No va a haber Otro video de Payday En un rato Es que ayer ¿Cómo explicarlo? Estaba en la clase Estaba en una clase Y de la nada Como que mi mente pregunta Oye es cierto Había salido Payday 3 Y de la nada Todo salió como Tururun 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 Genuinamente Como que Como que genuinamente Se me abrió el tercer ojo No puedo explicar Qué sentí Pero no fue ninguna sensación positiva Gracias Debe jugar Es el Black Ops Para la Wii Estoy esperando Que Félix El último círculo Me diga cuándo Debe gané Un Sland Su familia Bueno Pon la mesa Literal así Así es la vida Youtuber Hubo un momento En el que ¿Cómo se llama? Cuando yo recibí Mi placa De Nautrash La tuve que Llevar a la escuela Y hubo un momento Que al Chile Sí me ganó Un poquito el ego Fue medio decepcionante Al Chile Sí me ganó el ego Entonces le presenté A una amiga Oye mira lo que tengo Y me dijo Wow Y vi que dos morras Atrás como que voltearon A ver Y nada más Se quedaron cagadas Nadie me preguntó nada Genuinamente Nadie me preguntó nada El chabón de la caja Regaló 10 Ey Gracias por las 10 membresías Estoy sufriendo Así que sí las ocupo Oh Este huevito Accidente Sabadaso Piglin Me da todo Ok Va Ya tenemos el uniforme Para ir a Me lleva la polla A mí me pasó algo similar Algo dos semanas ¿Qué te pasó Ivonne? Ah pero pues sí O sea me ganó el ego Y fue de Ah mira Y las morras Y todos fueron como de Ah cool Y ya Y me dio mucha risa Porque luego se lo enseñé A mí los amigos de mi hermano O sea Y o sea yo dije Pues a todo el mundo Le vale verga ¿Sabes qué? Comprensible Entonces ¿Cómo se llama? Está 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 viendo mi oro Y el oro Cabroncito español Y el oro Cabroncito Y el oro Como mínimo Lo hubiera tradeado Pero Ah ahí está Ok Y el wey Se cayó por el hoyo Ok En teoría No deberían estar agro Bueno Se usa este wey Sí Hay un tipo arriba Ok Como mínimo Bajo Toma bro ¿Qué es eso? ¿No queda nada acá arriba? No Ok La cerdo sociedad Puede seguir Me da tanto nervio Cuando se escucha Por favor Niño El cripto Carajo Volvió Ok Solo ocupo Ocupo Grava Eso es todo lo que te pido Mira pa Hijo de puta Bueno Me alegra que nos pudiéramos llevar bien Oh no tengo No tengo Tendrá que ser a la vieja ¿Me puedes traer a tu hijo? Me lo quiero verguer Ok Ah ya sé que ser Ahí vienen Perfecto Niño Niño No debería estar jugando con eso Niño ¿Qué pedo? Este wey se desapareció un segundo Y volvió nada más por mi Dale uno Ay Dios Ahí está Bien O sea Si está podrida la carne Pero ya después de un rato La está agarrando Porque fue que es una amiga Y le comentó Que amigos de su pareja También iban a ir Y me querían conocer Porque le he editado a Chucho Cuando finalmente llegaron Y presentaron Fue como nada ¿Y no le dijiste Que le editabas a TV Nautas? Ok Es que sí Es muy gracioso Uno esperaría que O sea Les voy a ser honestos Todos tenemos un poquito de ego Creo que ya lo he dicho Un par de veces Pero yo se esperaría Yo se esperaba así como de Ah Cuando todos sepan quién soy Van a decir Ay no le hablan a nadie Y luego van a decir Oh wow Es el TV Nautas Y no No me han perdido nada Literalmente Menos que nada Se spawneó De la existencia misma Y cuando golpeaste Su hijo Se materializó Es un capítulo De Doctor Who Ok va A mí me encanta Doctor Who Porque es una serie Tan estúpida Que si llega un pirata Y dice Ahora este barco Está bajo nueva organización Mientras se roba Una nave espacial Y hay un niño Con tuberculosis Me ves a mí gritando Del otro lado Si Ellos no saben lo difícil Que ser una microcelebridad De internet Estoy saliendo del metro Y me encontré una publicidad De una obra De perfectos desconocidos ¿Eras español entonces Martín? Aunque por cierto Espero estés mejor He escuchado que estás bastante mal No puedo leer Porque estoy bastante ocupado Espero estés mejor Mínimo te haya quitado Un poco la cabeza De las cosas Porque no he dejado De pensar en ti Así de Cursed Es Doctor Who No es Cursed Es la mejor mierda Jamás que escrita ¿Vale a jugar Palworld? No me llama O sea Palworld Creo que la opción De jugarlo era ¿De dónde coño Están saliendo ustedes? La opción de jugar Palworld Era cuando ¿Cómo se llama cuando? El techo Están cayendo del techo Ah chale A mí me gusta mucho Mi techo Debe ser eso No es la única explicación ¿Por qué Doctor Who Parece shitpost Para hecho serie? ¿Por qué? No parece Es De nada ¿Piensas jugar en Pizza Tower? Estoy pensando Que tal vez podría ser Un video de Pizza Tower Pero o sea Genuinamente esos tipos de videos No sé si serían Solo para miembros Porque es que no sé ¿Qué más puedo decir? Oh es el El noise Oh wow Estamos ruideándonos ¿Cómo se hace cosas? Ponle vidrio Ajaja Qué gracioso No No es que estén brincando Al techo Es que el techo No tiene luz Así que están spawneando En el techo Y están cayendo por el hoyo Anuncio de Unitec Wow Te ve Te ve Qué animes ves De momento no he visto muchos O sea En general es que El anime y yo No estamos cuadrando tanto El que está viendo El que ya ha visto 60 animes De dos años Es mi hermano Yo como que no tanto Ahorita les digo Compré Chaojin X De Chaojin X De Sui Ishida Porque se veía muy chistosa La portada Miren ahorita compré dos mangas Para intentar leer El primero es Akamoto Days Porque siempre me llamó la atención El concepto Y el segundo es este de Chaojin X Si alguien me puede Como decir Si es bueno o no Estaría chido Bombardea peta Y vean Frieren Los fans de Frieren Me dan un montón de miedo O sea Yo sé que los fans de Frieren Deben ser normales Pero No he conocido Un fan de Frieren normal Ni uno solo Joder Es lo que iba a decir Ciertos juegos Como el Ocarina El Mayor Y el Mario Que ya lo juego varias veces Creo que me iría por 100% Quiero que sea el directo De Noise Pero que nomás sea Por el puto sonido Rando a la verga Allí hay un lingote entero ¡Me lleva la polla! Ok Pero no pueden entrar No pueden entrar Lo único que puede entrar Es un niño Solo vamos y los Les matamos Les cortamos el prepucio Muy sencillo Chaojin X es bueno Pero sale muy irregularmente Lo tendría en mente O sea No sabía que era el creador De Tokyo Ghoul Y Tokyo Ghoul Genuinamente nunca me gustó Pero Igual y después De Tokyo Ghoul Logró escribir algo cool No lo sé Por eso pregunto Por recomendaciones Mundo Geek Llévame un directo Quiero hablar de Pollas Ok Solo es matarlos No es tan difícil Ahora que lo pienso No necesitaba pegarle a nadie Oh, ahí está Ah, gracias Espadas Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos ¡Ja, ja! Cagar No tengo No tengo flechas Aguándame Estoy seguro que debo Tener una flecha aquí Y la flechipolla Ok Extraño mucho Cuando eso no estaba bloqueado Eso lo podía como pasar Los niños en serio Arruinan todo Ahí está Ahí está Papu Ahí está Papu Esto también debería ser Una escalera real No esta madre Que tengo acá Oye, Tebe ¿Puedes hacer un momazo? ¡Claro, viejo! Moméate Aquí Aquí no hay nada Lo voy a decir desde rato Lo arruinan todo Pero si yo Tú y yo queremos Tener un hijo Ok Era de ese lado Debe Invitarías al Demi 2 Claro que invitaría a Demi Solamente es Que uno Mira, en primera Demi No es mucho de Ah, no Ya habla con su voz A Demi lo tengo En la carpeta mental De lo que en cerdo Lo que en cerdo ¿Perdad? Así que no sé No sabía Si Demi le gustaría Meterse en un video Pero ahora que lo pienso Sí ¿El tema es de qué? Incluso para PD No sé Que nos explique Toho No ¡El cuarzo! Vamos, vamos, vamos No me están atacando Esos de ahí Creo que ya se les pasó ¿Siguen molestos? No Ok Ya, ya no están emputados Ya, se les olvidó Estoy seguro que No, pero pasa la luz No deberían ¿O sí? Toho no se explica No me digan que Los dos lo tomaron los niños Lleva la polla Ok, aguantenme Ahorita vuelvo Toho no se explica Toho se siente Me van a tirar ¡Me van a tirar! Me moví bien Es acá, ¿no? No, esos no son civilizados Toho es cuando esquiva, esquiva Por favor, denme más grava Solo como más grava ¡Niño! ¿Podrías dejar de agarrar el...? Yo pensé que genuinamente ese juego no me iba a atacar ¿No molestos por coleccionismo o por miedo a las demandas de Nintendo? Por ambos Bueno, las demandas de Nintendo realmente no me van ni me vienen Todos los streamers grandes que streamean juegos de Nintendo los se molan, cabrón Pero yo creo que es más interesante Yo sí me lo he dicho Es más interesante preservar cómo eran estas cosas antes ¡Soy uno de ustedes! ¡Soy amarillo! ¡Ey! ¿Grava? Piedra ¡Soy uno de ustedes! ¡Le he chipo ya! Ah, no, todavía Yo llevo rato pensando en hacer un video de PD Sobre... Pediendo videos de Hola, soy Germán Creo que eso sería gracioso ¡Fue el niño, ¿verdad? ¡De todos fue el putísimo niño! Ok, me firechar Dios, ¿por qué siempre es el niño? ¿Quién me iba a decir que aquí había un bloque extra? Te ve, me estás dando ansiedad Yo creo que ya con eso quedamos Yo creo que ya está los... ¡Uy! Vamos a ver rápido la... ¡Uh! Eso no pasó, eso no pasó, eso no pasó ¡No me dejan quitarme la armadura que me estoy quemando! ¡No! Güey, yo quería salvar la armadura y se rompió porque el pinche cuadro me dejaba quitarla Y acá nada Ok, perfecto Yo creo que ya hasta acá la dejamos en... Literalmente el capítulo más jodido De Skyblock hasta ahora Fue dolor Ese capítulo fue dolor ¡Ay, Dios! ¡Sí, Dios mío! ¡Me dolió, mamá! ¡Me dolió! ¡Me dolió, jefa! Pero ya, estamos del otro lado Hubo unas enormes cantidades de pierde Pero, pero bueno ¡Ay, Dios! Oye, ¿te gusta Baki? Nunca lo he visto Pero quiero saber qué diablos está pasando ahí Déjenme ver Porque alguien me pidió stream Déjenme ver si Zack ya está streameando Si Zackari ya está streameando ¿Se los mando? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo se llama, pues? Pues no, güey Se los envió con alguien más ¡Loco Caifán! Güey, 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 güey Por favor, dime ¿Qué he estado hablando con el micrófono? Güey, he estado hablando con el micro Sí, sí, ese loco chido Solo te diré que tengo el Shattered en PC ¡Ay, hijo de...! El GAT solo viene a decirme ¡Ah, mira! ¡Que tengo, bro! Gracias, hermano Gracias Qué grande ¿Dónde está esto? ¡No se vaya! ¡No se vaya! ¡No se vaya! ¡No se vayan! ¡Les digo que no se vayan! De la gente ¡Ah, que ya me vaya bueno! Ok, ¿dónde están estos cabrones? Eh, sí o qué me dice mi bebé ¿Cómo que no has visto Avatar desgraciado? Gracias, bro Estoy buscando un güey Estoy buscando un tipo Estoy buscando un cabrón Bebé, 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 bebé ¿Cómo se llama? Ah, apoyo Así se llama Debería desayunar A ver Si ese cabrón ya está streameando Lo mandamos Si no, no lo mandamos Si se está streameando Va, chicos Los envío con un vtuber Se me cuidan Sean amables Voy a comer Por fin No No, 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 no Quédense Sean amables Saluden, vean el video de PD Más importante Y yo creo que ya volvemos a los streams normales Que la semana pasada no hubo nada A partir de este ya, consideren que volvemos Ah, y el lunes hay streams Todavía no sé de qué va a ser el otro Me doy cuenta que no puse modo lento, todavía no sé de qué va a ser el siguiente stream Pero el lunes hay Porque es día de vacaciones Así que, nos vemos ¡Salúdenlo!